Dragon Ball Reborn. Otra conquista mundial capítulo 26. Cuatro en el primer juego de dos juegos, configura un jugador dragón y jugador esquira. Con el sonido del árbitro, Haki-chan y los monstruos en Google, un anciano, un monstruo, el auditorio, hay apoyo para los ancianos, pero también apoyo al monstruo. Señor viejo, vamos. Rasgadlo, repostar señor. Punto punto punto. Cuando el árbitro comienza, ambas personas se ponen de pie. El viejo, la admisión, estarás sufriendo de una carne. Esta reunión de artes marciales se está haciendo cada vez más, incluso tu viejo puede entrar entre los cuatro primeros. Vi a los monstruos que Kira llamaba Hidao. Sí, ven aquí. Kira vio que el Hada Tortuga se negó a admitir la derrota, rápidamente lanzó la ofensiva, otros culpan a la bestia arrodillada, la velocidad no es lenta, y es voluminosa en un momento. Manos en las manos directamente al Hada Tortuga. Aunque parece ser valiente, pero frente a las artes marciales de las artes marciales, hay muchas vulnerabilidades. Solo veo al Hada Tortuga, y las manos están al revés, se precipitaron sobre los monstruos Kira. En Catatón, sentí que una fuerza extraña surgía del pie de Chenglong. Salió del cuerpo de sus libras. Roto, esto es muy malo, no está demasiado oscuro. Cuando llegó la reacción, la habilidad del monstruo Kira Lilan volando volando no se usa, cae fuera de la plataforma. ¿Qué sucedió? El impulso del jugador base es realmente golpeado en el ring. Vi la explicación del árbitro. El jugador dragón gana, felicitemos la final con un cálido aplauso. Cielo, buen abuelo. Cargo dispersos de acuerdo con el cálculo, hay una diferencia entre Shang Chenglong, el llamado paralelo para ver la forma viva, interior para ver la puerta, justo en el momento. Pero Clint también dio el poder de Jaquietze. No suspires, no tendrás razón, yo quiero suspirar, lo soy, todavía consideras cómo competir por el tercer lugar por un tiempo. Santian Ran, el corazón está confiado. ¿Qué dices, crees que puedes ganarme? Clint escuchó, ira. Inmediatamente, tenemos una decisión, nos vemos. Santian es demasiado vago para tomar un bocado de coque. Después de aproximadamente media hora, el árbitro dijo. El próximo segundo juego a continuación, hay un jugador de Santian y el jugador de Clint. Como los dos jugadores más pequeños de esta sesión, Santian tiene 14 años, una persona está protegida y la vesícula biliar está llena, con una fuerza super fuerte, todos los oponentes no son trucos, árbitro. Y los jugadores de Hedling solo tienen 13 años. Se dice que Erippi es un hermano, y se lleva a cabo bajo las artes marciales de los mitos de Ugulin. Desde el último juego, se puede ver que la fuerza de Ketian no es similar, no no conozco a dos adolescentes, que pueden seguir manteniendo, avanzar a la final. Así que, por favor dos, comience el juego. Dos adolescentes parados en la plataforma, a 10 metros de distancia, fuego. Santian, listo. Clelin Road, vamos a acompañarlo, te llevas toda la fuerza, de lo contrario este juego terminará. Santian respondió, aunque sé que Santian es fuerte, después del entrenamiento del cactus tortuga, deje que Clelin tenga un poco de confianza ciega, y también sienta que Lepin tiene un Santian sobreestimado. Optimista, soy refrescante. Vi que Clelin se movía instantáneamente a gran velocidad. Había dos Clelin en el escenario, y uno a la izquierda y a la derecha para Santian. Cielo, es demasiado asombroso, hay dos que Clelin, ¿es este el legendario ponche residencial? El árbitro explicó que el escenario vino a animar. Clelin, Clelin, Clelin cuatro aclamaciones. El llamado puño residencial está usando una velocidad extremadamente alta, lo que hace que las personas tengan un residuo, con el cuerpo, de modo que el enemigo no está claro. Vi que Clelin engañó, y un puñetazo golpeó directamente a Santian. Hay un truco. No, no hay sensación de fuerza, no es bueno, también es un residuo. Pensé que era solo un resurgepone. Resultó que cuando Santian acaba de decir, en todos los golpes, Clelin se ajustó rápidamente, alerta cuidadosa. En este momento, también sé que conocí al maestro, no es de extrañar que Lepe se practique bajo los maestros del maestro, y las artes marciales volaron, y luego Santian todavía solo puede atacar, no directamente. Es solo el sonido de los pasos que se desgarraron. De repente, Clelin se dio la vuelta. Entonces el cuerpo explota casi 10 metros y los brazos se entumecen. Es tan fuerte, pero aún es capaz de atrapar. Corazón de Clelin. Sí, puedo tomar mi primer camino. Santian Xiao. Así es, desde el principio, Santian no usó todo el poder, hazlo, una razón para lidiar con el actual Clelin. Solo que no sé si Clelin sabe que Santian solo ha usado la fuerza, ¿qué pensará? Santian, me disculpé por los rituales anteriores, no puedo pensar en ti tan fuerte. Parece que tengo que usarlo. Clelin estabiliza la forma y dice lentamente. Deja que lo uses al principio, o no tendrás ninguna oportunidad. Santian dijo. Está bien, tienes que tener cuidado, solo prueba, usa 7 puntos, ahora usaré toda la fuerza para mostrar tu respeto. Después de decir, Clelin estalló, susurró, de repente, Clelin desapareció. La velocidad es más rápida que mejor. Apenas sigo el ritmo de Santian. Vienes a mí por ambos lados, apareciendo constantemente en la plataforma, luego desapareces. La audiencia se queda sin palabras, generalmente mirando a los demás, ¿cómo puedes ver a la gente? Esto mira el juego, tú mirarás a la gente. Toda la fuerza de Clelin es reacia a pelear con Santianzu, que ocasionalmente puede golpear a Santian uno o dos, pero es solo para hacerlo. Comparado con Santian, Clelin es una tragedia, aunque no hay ninguna lesión en el hueso, pero Santianjin aprieta la carne, vi el verde púrpura en Clelin, y los ojos se convirtieron en un ojo de panda. En poco tiempo, los dos se golpean mutuamente. Poderoso, no puedo pensar en el maestro de Wu Tian, todavía hay alguien que es tan poderoso, el maestro de Wu Tian a menudo decía que yo y Le Pei también aprendimos artes marciales, no lo creía, no esperaba es gente, hay gente, hay un día. Clelin es un ojo de panda y hay un poco de asma. También eres muy fuerte, lo sé, en esta reunión de artes marciales, puedes remar en el cuarto. Santian sabe que si tienes que renacer en este cuerpo, aunque San Wukong también será mucho mejor que Kelin, sin embargo, es absolutamente imposible tener esta fuerza rodante. Cuarto, imposible, admito que eres muy fuerte, pero el viejo abuelo y el monstruo son en su mayoría como yo. Kelin sorprendido casi lo sabrás. No digas tonterías, haz tu truco, dale una oportunidad. Santian dao, bueno, ten cuidado. Clelin Road Vi que Kelin reunió todo el cuerpo, y estaba el doble de la paz mental, parece ser el enfrentamiento de Lepin, este chico todavía dejó uno. Ola de pasajeros de tortugas, ja. Es bueno. Mírame para romper tu truco con la carne. Vi a Santianan directamente olas de trabajo duro, luego empujé lentamente a Kelin. Después de un tiempo, me acercaré a Kelin. Un sonido de bang, Kelin fue bombardeado en su propio Kigong, con Bersa. Dragon Ball Reborn Otra Conquista Mundial Capítulo 27 Si no puedes pensar en eso. El cactus tortuga de Exue miró a Kelin derrotado, y su corazón no era un gusto. Aunque el hada de la tortuga es famosa en el concurso, también es para que dos aprendices sepan que hay gente afuera, y que hay un día en el cielo, pero es realmente inadmisible cuando otros te derrotan. Si es derrotado por el artista marcial del anciano, será derrotado por un joven que es muy diferente de Kelin. Es la puerta de la grúa vieja, está mal, el número de caminos está mal, correcto, esta persona es Santian, Santian, jaja. Debería pensar en ello antes, el hijo de San Wukong, no esperaba es tan alto, realmente no sé cuánto tiempo. Es tan alto, no pensé en eso. Ya debería haber hecho una verdad que tengo que saber. El hada tortuga lo piensa, es mejor. Pero me harán tapping, tengo que golpear, pequeño bastardo, no lo aprendí, de hecho estafé mi nube de gluten, quiero ir al cielo. El turt de cactus pensó que la escena cuando conocía al Santian, no jugué. Salga. Felicitaciones a los jugadores de Santian por avanzar a la final, por favor regresen al siguiente descanso, por la tarde, ocuparemos el tercer lugar y la batalla por la corona. Este es el árbitro. El Comajullin se ha despertado con la ayuda del cactus tortuga, pero esta vez Kelin ha madurado mucho. Hasta ahora, Kelin conoce el poder de Santian. Le Pei, que miró en el escenario, vio la miserable situación de Kelin, y el corazón también es bueno. Es Kelin. De lo contrario, no es un Kelin, pero él está feliz, y también es un tabú profundo para Santian. Cuando llegué por la tarde, estaba casi exhausto con la confrontación de Santian. Aunque descanse mucho después de unas horas de descanso, tengo el mismo monstruo, que tiene la misma fuerza a medio plazo, no. Después de la tortuga, finalmente llegué a la final de la conferencia de Wudao. Vi que el árbitro anunciaba el camino. El siguiente está por entrar en nuestra conferencia. Santian et taoist taoist va a la plataforma, y está a 10 metros de distancia. Los dos se sienten poderosos. Empecemos el juego. El árbitro anunció el camino. Chico, eres muy fuerte, ¿cuál es tu relación con Sanwuki? Solo escuché la fe de la tortuga. Sanwuki, no lo sé. Santian respondió, por supuesto, es necesario divertirse, o cómo jugar, solo escuche la media, se encuentra. No lo sé, el chaval está metido, te pego para saber. Vamos a tomarlo. El hada de la tortuga no está lleno, la falla de la tortuga ya se ha determinado, este niño es el niño pequeño de Sanwuki. Está bien, entonces soy bienvenido. La voz de Santianchen simplemente cayó, toda la persona desapareció en el anillo, y cuando aparecieron de nuevo, ya estaban detrás del hada tortuga, y solo el codo de Santianji, el hada tortuga salió volando. La pared junto a se está cayendo. No, sin éxito, ¿dónde? Santianji golpeó el trono, pero los demás pensaron que el hada tortuga había sido enterrada debajo de la pared derrumbada. Solo el propio Santian sabe, antes de golpear, que el cactus tortuga ha dejado el residuo. Si Santian no ha reaccionado, uno recibe el reembolso, impulsando la presión del viento para derrumbar el muro. Si no lo pierde, puede evitar mi ataque. De repente, Santianji giró un puñetazo, vi que el hada tortuga no sabía cuándo rodear a Santian dari. Van dos personas tocan un puñetazo, cada uno se retira de 5 metros. La reacción es realmente rápida, parece vieja. Tortuga cactus accidentalmente. Genial, ven de nuevo. Santian desapareció de nuevo. Al mismo tiempo, el hada tortuga también desapareció. Solo escuché el sonido de la colisión en el escenario, y había una sombra residual de vez en cuando, pero la batalla de dos personas, pero es como decenas de personas en el fuego. Pero la mitad es la mirada de Santian, la mitad es la figura del hada tortuga. Impresionante. Dejé docenas de fuego. Clint y Le Pei se sorprendieron. Pensé que Santian su y ganó con ventajas absolutas. Clint, Le Pin, todos ustedes son genios, pero tienen que saber que este día es una generación fuerte, aunque ya están muy desenfrenados, pero no es absolutamente superior. En ese momento, Clint y Le Pei no creen que lo sea, pero la cruel realidad les dice, que es alguien afuera, hay un día afuera. Suena, vi que Santian de repente mostraba la sombra y se retiraba constantemente. Para cada paso, aparece un pozo profundo en el anillo y luego sale diez pasos, solo de manera constante. En el lado opuesto, vi que el cactus tortuga salió del mundo, y las manos estaban golpeadas, temblando levemente. Fuerte, no creo que en realidad perdí contra ti en fuerza. Santian da. Tú también eres bueno, continuaremos. Hada tortuga. Solo comparado con la lucha, no importa que tan rápido o poderoso sea, el turtle cactus ocupa una ventaja. Aunque Santian también es muy fuerte, es más débil que el cactus tortuga. Es así, vamos, voy a pasar un buen rato. La fuerza y la velocidad son difíciles de luchar contra el oponente, y los dos comenzaron la competencia. Vienes a mí, mira el movimiento. Los dos son turtle flow y están muy familiarizados entre sí. Al final, se convierten en la competencia de la fuerza, la velocidad de la velocidad. También dije que no conoces a Sanwuki, está claro que Sanwuki se está moviendo. Hada tortuga. ¿Quién es usted, por qué es tan competente en el movimiento del...? Santian continuó. Quiero saber quién soy, derrótame. Está bien, eso es todo, recógeme, tortuga, Kigong. Santian dijo, una ola de Kigong golpeó directamente al hada tortuga. El hada tortuga será destruida, y también es una tortuga para enviar la ola de poder. Los dos son todos creyentes, no como Kling, se han ido al gas. Kling, ¿encontraste que los dos serán el erudito de nuestra tortuga? Taishan Lepping Road. ¿Lo ves, simplemente no sé quién es el discípulo de los dos hermanos, o uno de ellos? Kling también se sorprendió. Mira la tortuga de otra persona, luego piénselo, es el cielo, las nubes, las nubes no son un gusto, pienso en mi propio truco, otros pueden usarlo. Los dos de Taiwán continuaron estando en contra del enemigo, pero la audiencia en el escenario fue estúpida. Fui, mentir. Tómatelo rápido, este arte marcial vendrá bien. Maravilloso, demasiado poderoso. El anciano es tan fuerte, el joven es tan guapo, quiero darle un mono. Dragon Ball Reborn, otra conquista mundial capítulo 28. Santiane Turkle Cactus descubrió que no compartió la victoria en poco tiempo. Y las dos personas no se atrevieron a hacer toda la fuerza. Cuando volé accidentalmente la plataforma, me temo que toda la papaya todavía se está hundiendo. A decir verdad, los dos no pueden jugar plenamente a la fuerza. Pero esto también es algo que no puede ser. Chico, esto no ha terminado, es interminable. El sitio limita nuestro juego. Hada Tortuga. Entonces, ¿qué dices, además de iluminar al rey Kimon, eres la primera persona en luchar durante tanto tiempo? Santian Dao. De esta manera, niño, mírame, rompí los maestros, he estado desarrollando mis palabras. Creo que tu cuerpo puede bloquear. De repente, el Hada de la Tortuga salió del gas, solo después de la conversión, se convirtió en una forma de rayo, y el Hada de la Tortuga ha clasificado las raíces, y el cabello parpadea constantemente. Tómame, el país está conmocionado. El Hada Tortuga hizo una mano, Santian no vino y escapó, por supuesto, también está pagando. Desde el ataque, Santianzan, se levanta el cabello y está prohibido en el aire. Un pequeño fantasma, ¿cómo es? Este es mi erudito, convirtiendo todo el cuerpo en cientos de miles de corrientes, mira cuánto tiempo puedes persistir. El Sanur Kim original solo insiste en menos de 5 minutos. Esto es el orgullo por la culpa de la Tortuga. Me duele, todo el cuerpo está entumecido, no se mueve. El esfuerzo de Santian. Santianye sufre ataques y siente los cambios en el cuerpo. Recuerda que hay corriente para estimular el cuerpo, hacer que el cuerpo se fortalezca, y el llamado cuerpo que apaga, etc. Pensando en esto, Santian guía conscientemente la corriente, para que entre lentamente en su cuerpo, sienta el cambio gradual de la carne. Útil, realmente útil. Este estímulo gratuito, deja que Santian se sienta duro. El sabor es bueno, el viejo Xi'an es pionero, estoy bien. Para no dejar que el Hada Tortuga le enviara sus intenciones, Santian estimuló intencionalmente el camino duro, pequeño fantasma. Después de eso, el Hada Tortuga fortaleció la salida, vi que la electricidad envuelta en Santian se duplicó. Puedo confiar, pero también mejorar. Corriente repentinamente mejorada, no puedo decirlo, y llevaré a luchar contra ella. De esta forma, los dos quedaron estancados, pasaron 5 minutos, pasaron 10 minutos, pasaron 15 minutos, Santian está feliz y feliz, el Hada Tortuga lentamente no puede sostenerlo. Incluso si la mitología de las artes marciales, la producción completa, insiste en casi 20 minutos y aún así comer. Del mismo modo, Santian está equipado con gas para apagar el cuerpo, consume más horrible que el Hada Tortuga. Si no tienes la sangre de los Saiyajin, él tiene el poder de las flores lejanas, me temo que no puedo comerlo. Pero ahora es casi el límite. Finalmente, cuando Santian está a punto de abrirse, el Hada Tortuga no puede sostenerlo, detén la salida. Oye. Santianchi cayó al suelo, la gran boca del gas de la boca grande. El Hada Tortuga también jadeó en la boca grande, pero es mejor que Santianjin. Cuando la competencia llegue a este punto, verá quien tiene la voluntad más fuerte. En este momento, la posición dura de Santian, le dio la mano al Hada Tortuga. Admití este juego. Y que, los jugadores de Santian son admitidos. Nuestro campeón final es un jugador dragón, déjanos dar a dos jugadores un cálido aplauso, gracias por traernos una actuación tan maravillosa. El árbitro anunció a en este punto, las primeras artes marciales del mundo llegarán a su fin. Finalmente, Hacke Cactus ganó el campeonato, Santianya, el monstruo militar Karai. Después del juego, el Hada Tortuga no encontró en secreto un lugar en nadie, tomando las pelucas, reemplazó el vestido habitual. En este momento, Klin Lepay tomó el bono y esperó en la puerta del Wugao. Klin, ¿tienes que ver al maestro de Wutian? Lepay Road. No, no he visto gente desde el comienzo del clasificatorio, puedo ir a jugar. Taoísmo en este momento, oye, ¿quién está esperando dos? Ver a Kulili y Leping en la puerta. Santian, dijo honestamente, ¿quién es más practicado, por qué hay un Kung Fu como nosotros? Preguntó Klin, adivina. Camino misterioso de Santian. En este momento, también salió el Cactus Tortuga. Pequeño fantasma, bien, en realidad ponme a este nivel, ¿verdad? Wuhu, ¿él está bien? El Cactus Tortuga no está lleno. Maestro Wutian, usted, 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 usted no será un jugador de dragones. Vi el nudo Klin y Lepin. De lo contrario, la implementación, su rendimiento no me deja muy satisfecho, vuelva al entrenamiento duplicado. Dijo el Hada Tortuga seriamente. Realmente no es para pensar en eso, y que Santian y estos dos aprendices realmente no son suficientes. Sí, el maestro Wutian sí. Los dos se están hundiendo, en realidad antes de que los tres. Bueno, ahora sabes lo que la gente tiene, hay un día afuera. No digas Santian, es realmente mejor que tú, tienes dos monstruos inestables. Te digo una cosa, tienes dos discípulos de tu grulla. La edad es casi la misma, pero la fuerza ha llegado a las artes postmarciales hace cuatro años. El próximo arte marcial también participará en la competencia, y está claro para tus objetivos. Turtlefer nuevamente. Sí, maestro, también pagaré más entrenamiento en estos tres años. Dos personas. Al ver a algunas personas, Santian sí respondió. El hermano de Wubu ha salido de hace cuatro años, aún no ha sido devuelto, sí, no he venido a la profesora de Wusian, no le he dado las gracias a la profesora de Wusian. Regalo. Oh, esto, tengo que atravesar al maestro. Me acordaré de ayudarme a decir bien. Me gustaría dejar que Santian y yo regresemos, y te entrenaré, pero no tengo nada. Enseña usted. En este momento, el camino taoísta de la tortuga. Señora maestra Wusian, que es Santian también debajo de su puerta. En este momento, Clint y Le Ping lo han escuchado, no es de extrañar que Santian esté tan metamorfoseado. Oye, Santian te enseñará a Ucan, también lo vi por segunda vez. No sabía si se conoció. Él era el soleado. Ustedes dos después, la fuerza de Santian también está muy sorprendida. Varias personas hablan de ello, están listas para comer. Sin embargo, esto también permitió que Clint Le Ping admirara una vez más a Santian caí, sería demasiado comido, una persona se comió a 100 personas. Dragon Ball Reborn. Otra conquista mundial. Capítulo 29. Ha sido en los últimos 6 meses, Santian no ha regresado a Boxen, vino a este mundo por más de 10 años, Santian no jugó este mundo además del último Ibama que busca Dragon Ball, no hay bueno jugar este mundo. Un día, Santian Zen regresó con decenas de miles de libras de rocas, moviéndose lentamente por las montañas, y fue a buscar una esposa. Joven, ¿qué estás haciendo? Solo escuché a mi esposa. Estoy practicando, ¿qué es la anciana? Santian quien no avance, hay peligro al frente. Dijo que señaló un castillo no muy lejos. Míralo, hay un señor en ese castillo, pero pronto, la hija del señor fue arrebatada por la magia. Oh, gracias anciana recordó. No pases por la vieja suegra, Santian no se asustó y caminó lentamente hacia el castillo. Vi una huella profunda bajo los pies de Santian. En poco tiempo, Santian llegó a una ciudad cerca del castillo. Oye, raro, gran día, ¿cómo cerrar las puertas y ventanas de la ciudad? Santian exia. Oye, ¿hay alguien? Santian preguntó. En este momento, la gente de la casa está observando. Resultó que el sol suena en la ciudad fuera de la ciudad. Cuando caminaron, hicieron un surf, la gente del pueblo pensó que era una magia, y la gente que asustó al pueblo cerró las puertas y ventanas. Es un chico joven, no una magia. Debería ser muy fuerte, mira la roca junto a él, al menos 5W. Notifique al señor, tal vez este chico pueda ayudar a la paz de la gente, recientemente la última gente, gente que se ve genial gracias a la princesa. Sí, qué bueno el líder, hasta que la princesa es arrebatada por la magia, es delgada, y no sé cómo es la princesa. Punto punto punto. Vi a un anciano en la ciudad, debería ser el líder del líder. Joven, tú eres las artes marciales, yo soy el pueblo de este pueblo. Sí, hola, esposo mío, ¿qué pasó? Joven fuerte, yo originalmente nuestra paz, pero yo era hace unos días, un grupo de magia llegó a la puerta del diablo, gratificando a la hija de los adultos del señor, y a menudo rompía nuestros tesoros por la noche, en la ciudad es lenta, lenta, larga. Después de escuchar el argumento, Santian probablemente también entiende la situación, el diablo, la memoria pasada tiene una historia tan larga, pero no vendrá aquí, no solo aquí, me temo que Santian tampoco puede pensar en eso. En este momento, las personas que van al señor también regresan. Bajo el liderazgo de varias personas, Santian llegó al castillo y vio al señor. Hermanito, ¿dónde está? Muchas gracias, ¿puedes ayudarme? Preguntó el señor. El señor es adulto, yo crecí en las montañas, y el maestro de Wu Tian es maestro. Santian Dao, esto debería estar bien, aunque es un san ujiao. Maestro Wu Tian, ¿son las artes marciales legendarias, maestro Wu Tian? Si no hay otras palabras de otras artes marciales, debería ser su viejo. Resultó ser el discípulo de las artes marciales, este Weisa lo ha salvado. Al escuchar a Santian es el discípulo de artes marciales, el líder está emocionado. El padre del señor original llamado Meisa, la familia ha estado viviendo en el mundo, custodiando la puerta del diablo, solo que la puerta que ha sido custodiada se abre repentinamente, la única hija también es arrestada, y luego hay algunos marciales. Gente del arte para ayudar, pero la mayoría de ustedes no tienen retorno. No me reporté a ninguna parte, pero era un discípulo de artes marciales, y el señor vio esperanza. ¿La puerta del diablo? Magia, interesante, llévame a ver. Santian escuchó después de escuchar. Después de usar una cena, bajo el liderazgo del señor, Santian Zhou tomó la puerta del diablo. La puerta del diablo mire aproximadamente 100 pies, casi 20 metros de ancho, rodeada de un extraño grabado y runas, de pie a ambos lados de la puerta de pie sobre la estatua de una imagen de demonio diferente. Esta es la puerta del diablo, si quieres cerrar esta puerta, de acuerdo con el pase para adentrarte en el diablo, derrota a los Asura, de lo contrario nadie puede sacar la espada, cierra esta puerta. Detente un momento, el señor está indefenso. Esta es la leyenda del diablo legendario. Esa es la espada del sello de Asura. Déjame intentarlo. Santian vio la espada del mango de la espada con fugas y la media espada pequeña. Santian fue hacia la espada, sosteniendo sus manos, difícil de mover, estable, luego aumente gradualmente su fuerza, solo ve a la vibración circundante, pero la espada aún no se sacó, hasta el 60% de fuerza. Es asombroso, no puedo pensar en mi 60%, no puedo sacar esta espada. Parece que la Asura del diablo es muy fuerte. Y mira a mi diablo, solo autocultivo templado. Santian Xiao. Entonces le dije al señor, no puedo sacar esta espada, déjame entrar en el diablo, ve si puedo derrotar a Asura, regresaré primero. No me ha importado que el líder lo prometa, pase la mitad de la puerta. Espera, Santian, muy peligroso. Pero ya no es demasiado tarde, vi que Santian ha desaparecido en la puerta. Parense, seres humanos, aquí no es por donde vienen, regresen. Los dos aparecieron de repente, asustado Santian y... Vi a un hombre fuerte, sosteniendo un cuchillo largo, con dos esquinas curvas en la cabeza, pero el trasero es una cola larga, diferente a la cola de Santian, algo como una vaca en el mundo. La otra es una mujer, la cintura, una espada, oreja largamente esperada, pero obviamente es más cara. El hombre que habla es un hombre. Este es el mundo del diablo. Mi nombre es Santian. Estoy buscando una mujer. He tenido razón, mi nombre es Mei Xiao, ¿sabré dónde? Aunque Santian, aunque me acabo de conocer, lo conocí. La gente del diablo, todavía responde el camino. Solo sé que esto es el diablo, regresa. Diferente o lo golpearé. Parece que eres un puño hablando, así, golpe. Buscando la muerte. Dijo, solo vea la forma del cuerpo del hombre mago, un boxeo de la puerta de Santianzan. Santianji se mueve, es fácil de destellar y las dos docenas de batallas son docenas de lotes. No tienen que estar arriba y abajo. Detente, Gothic. En este momento, la belleza demoníaca se abrió. Es asombroso, no es de extrañar que tengas confianza, tu hijo adolescente a quien llamas Santian es. Puedes luchar con nuestro mundo mágico, puedes venir conmigo. ¿Usted está? Olvidé, mi nombre es Meira, estás calificado para saber nuestro nombre. Dragon Ball Reborn. Otra Conquista Mundial Capítulo 30. Es asombroso, deberías ser más fuerte que esta gran pieza, es cierto, no puedo pensar en un maestro así. Las piezas grandes se quedan sin palabras, Meira sin palabras. Santian también eres muy fuerte, el mundo del diablo, además de Asura, nadie se atreve a decir absolutamente ganar. Meira Road. Asura es muy fuerte, ¿qué es el reino, es un mito? ¿Santian Dao mito? ¿Qué es? Oh, olvídalo, puede que no sea el mismo que el mundo mágico. Es una graduación de fuerza. Santian Dao como yo, acabo de entrar en la fuerza de Dios en este momento. Oh, ¿qué pasa? ¿Cómo dividir? Santian explicará brevemente el proceso del mundo exterior. Oh, entiéndelo, pero nuestro diablo es diferente. El diablo es de menor a mayor, los soldados serán guapos. Cada nivel se divide en cuatro fases. Dijiste que la fuerza de la diosa debería corresponder a nuestra guapa. El ensayo es el período inicial. No es de extrañar, también es el nivel superior en el diablo. Oh, resulta que parece que tengo un largo camino por recorrer. Santian y... Todo el camino seguido por dos, el gerente de la carretera pasó la charla, y fue una comprensión preliminar del diablo. Pronto, tres personas llegaron al palacio de Asura. En este momento, el palacio Asura parece celebrarse, una mirada muy animada. Glorianos, adultos Meira, ¿quién es? Humanos. Un sirviente vino al ver llegar a tres personas, pero saludó hacia adelante, pero de repente descubrió que Santian es un ser humano, y no es como un dolor. Por lo tanto, se sorprende. Sí, desde el mundo exterior, vine a él para encontrar a Asura. Meila Road Ah, por favor, Asura está celebrando un banquete, se dice que está casado con una princesa. Después de un rato, bajo la dirección del sirviente, varias personas llegaron a un salón. Vi muchos monstruos alrededor de una gran plataforma, de vez en cuando, había monstruos para luchar en el ring. El salón principal está arriba, un hombre y una mujer están mirando la batalla. El hombre tiene una marca larga y hermosa en la frente, y no sé si nace o está grabada. Y la mujer tiene unos 17-8 años, es muy bonita, pero es un poco cautelosa. Un monsley como un árbitro dijo, Sapita ha ganado nueve veces, y hay un retador. Déjame ir contigo. En este momento, un par de alas, los monstruos de la cabeza de toro saltaron al escenario. Cielo, es una vaca mágica, no puedo pensar en él, también iré a la boda de Asura. Esto es peligroso. Si no puedes pensar en este chico, este chico debería venir a la magia, y venir a este aburrido juego. ¿Quiere aprovechar esta oportunidad para preguntarle a Asura? Efectivamente, después de un tiempo, se lanzó Shappi. Es asombroso, no es una pérdida, los dioses serán adultos, no hay ningún desafío debajo. Si no, el último ganador es el New Devil. El juicio del monstruo a Ozi, tienes que intentarlo, igual de gentil, deberías serlo. Olvídalo, el chico parece haber sido el pico. En este momento, Santian se levantó de repente. Humano, sí, ¿cómo puede haber un humano? Él está buscando la muerte, debemos saber que New Death ganará al maestro del diablo. En la magia, me temo que además de Asuo, Glorians, Meila, no pocas personas pueden desaparecer. ¿Cómo habrá una mezcla humana? Parece ser que los adultos de Gotikimera lo han traído, estos dos todavía están enojados con la gran gente de Asura. Es posible, escuché que los dos adultos también son la mejor familia. En el escenario, New Death verá el salto de un hombre en la plataforma. Chico humano, ¿quieres desafiar a este tío? No, no quiero desafiarte, jaja, en realidad quiero desafiar a los adultos de Asura, me pasaré esto. En palabras, New Death lanzará la ofensiva contra Santian. Es tan rápido, no es una pérdida, la diosa será adulta, y parece que lo acabo de usar. Los dos momentos se convirtieron en un momento, pero menos de 20 rondas, Santian vendió un defecto, un golpe para sacarlo del ring. Oye. Taiwán siguiente es tranquilo, este hombre es tan poderoso repentinamente tuvo un monstruo. Si no pierdes, es un gran hombre, es increíble. En el escenario, el árbitro anunció el camino. Esta gente ha ganado, y hay gente que ha desafiado abajo. De un vistazo, el diablo fue tomado por un hombre, era naturalmente infeliz, pero la cantidad de expertos en el nivel de demonios subió al escenario, Santianu los golpeó contra la plataforma y nadie fue. Asura, estoy atada a la gente, buscando a la princesa Maya, por favor también haz una conveniencia. En este momento, Santian Dao. Antes de la cima del escenario, Mera le dijo a Santian. La mujer de arriba es la princesa Mame. Humano, escribe tu nombre en el periódico. Vi a Asura, dijo. Santian, Asura, considerando como. Aunque eres muy fuerte, no es necesariamente mi oponente. Por el bien de la lucha, Santian ha comenzado a provocar. Oh, si, eres muy fuerte, puedes derrotar a mi general universal. En este caso, pareceré ser mejor que intentarlo. Si me ganas, Mesa te lo quitará, si lo pierdes todavía lo quitas, pero debes luchar durante 10 años, ¿te atreves a conseguirlo? Asu obvio que Santian es muy fuerte, interesado en él. Es necesario saber que el diablo no es como los humanos, la batalla es algo común. Aunque Santian es traído por Gotik y Mera, no hay nada que hacer como top. Oh, es demasiado para 10 años, hasta 5 años, 5 años después, tengo que volver con la gente. Santian también quería practicar intencionalmente en el diablo. Está bien, ven, déjame ver a las personas fuertes del mundo humano, tengo mucho. La voz acaba de caer, vi que Asura desapareció en el trono, apareció en la plataforma. Dragon Ball Reborn. Otra conquista mundial capítulo 31. Tan rápido. Vamos, de los seres humanos, no me defraudes. Vi un legado de las piernas, la mitad del aire, miré a Santian. Está bien, estoy listo. Después de eso, Santian desapareció en el lugar original. Cuando todavía está allí, ha estado a menos de un metro de Asu o lo mismo es un puñetazo. Asura estalla, levanta su mano derecha, al igual que el chivato de la ofensiva de Santian. Cuando los dos golpean, el otro es cuando aparece, ha llegado a otra esquina del ring. El aire sigue apareciendo residuos de dos personas, decenas de rondas, todavía no ganan. Si no pierdes, es Asura, parece que no lo llena, no puede ganarte. Santian Xiao, fortaleció su ofensiva, la única vez que Asura continuó retirándose, haga todo lo posible. Fuerte, no es porque sea un talento. Tengo tal cosa, tengo que estar listo. Asura no hizo toda su fuerza, al ver que Santian Gian se volvió cada vez más poderoso, finalmente sacó la fuerza. Bloqueando la cabeza de la ofensiva de Santian, Asura barre la pierna, la golpea 10 metros. Entonces contraataque rápidamente, los dos vendrán, no 100 rondas. Es asombroso, no esperaba que peleara con mi batalla. La carretera Big Bang Hellu como, este nieto es bueno, solo sentí que escondía una fuerza poderosa cuando estaba en la puerta del diablo. Mailer Road La batalla en el escenario continuó, de repente Asura se detuvo y dijo. Es asombroso, la fuerza de la carne es tan fuerte, no sé si puedes romperte. Reparación, Luo, Chong, Hit, Wave. Vi que Asura de repente se reunió entre sus manos y su amigo. Hola de impacto, mírame para romperte. Tortuga, fiesta. Santian también lo logró. Vi una luz blanca parpadeando, y el diablo debajo del nivel no fue cerrado por la autonomía. El diablo no está exento de día, pero la mayor parte del diablo está en la oscuridad. No es adecuado por un momento. Dos ondas de Kigong se tocaron juntas, un sonido fuerte e impactante, ambas se detuvieron al mismo tiempo. Plano, esto se limita a nuestro juego, no tiene sentido. Asura Road. Bueno, ¿todavía puedes contar? Santian preguntó. Naturaleza, soy Asiluoyandin, nunca me hago la oreja, princesa mesa, lo tomarás. Asura Road. Sí, la espada del sello de afuera, la desconectaré por un tiempo, el diablo y la gente no siempre pueden estar conectados, de lo contrario, la gente común de afuera no es tu oponente. Depende de usted. Rola, Mera, estos son los dos felices. Ayúdame a enviar a Santian para que salga, regresa para continuar con el banquete. Santian envió rápidamente a Masa Princess al mundo mágico bajo el liderazgo de la gran pieza, y luego limpió la espada de Asura, y solo vio la puerta del diablo, Santian y entró y regresó ve al diablo. Los dos regresaron rápidamente al banquete, pero un buen banquete de bodas, pero se convirtió en una fiesta soleada. En el banquete, Santian conquistará la magia, no para luchar, sino en la cantidad de comida. Después de algunos grandes demonios culpables, junto con la confrontación con Asura, el rey del gran estómago de Santianzi, deja que Azulua y Xin este tipo no tenga la intención de comer, él. Con la mejora de la fuerza, la personalidad de Santian también está cambiando gradualmente. Si se llama un momento antes, ya se ha atrevido a retomar. El Santian del pasado es reemplazado lentamente por el Santian de este mundo, aunque el alma sigue siendo el alma, pero la personalidad se ha perfeccionado en los últimos 10 años, ya no es la casa Tiantian en el pasado, y el juventud estándar del siglo XXI. Con la llegada de Santian, Asura está bastante feliz, y un maestro con su propia fuerza no son varios maestros, y no hay una fuerza más poderosa. Debes saber que antes de esto, hay dos partes de Gulmey, el diablo, un total de cuatro campamentos, mientras que el campamento de Asuo tiene solo tres tiempos mágicos, o hay un gran maestro del ensayo metamórfico de Asura, me temo que me han anexado otras fortalezas. Cuatro gran poder, el primero es el templo de Kelike II, según el padre de los trucos, el padre del Kelike II una vez compitió en el pueblo, pero yo era sello, y mi hijo heredó la voluntad de su padre, bajo la mano los cuatro grandes expertos en magia, también es el éxito de los lagos de la magia. El segundo es el templo del diablo, un grupo de poder del pueblo, pero se rumorea que el diablo está sellado por las artes marciales, pero es de bajo perfil, pero hay cuatro maestros del medio plazo medio plazo, pero es hábil en el golpe, y el Tiansen es el enemigo. Las cuatro personas se unieron para bloquear la tarjeta. El tercero es la bestia. Dragón es el líder, la magia es hermosa, la mano de Warcraft de tres cabezas, pero mientras no los provoques, generalmente no intervendrás en la disputa de otras fuerzas. El cuarto es que el monarca de Asura, sin embargo, el diablo nunca ha tenido un rey maestro. Se dice que el nivel general del diablo ha entrado en la práctica anterior. Una vez que te vas, es difícil volver al diablo de la tierra, tal vez haya un maestro cumbre, pero la mayoría se ha escondido. Toma el avance del nivel del rey. El diablo está conectado con el mundo humano, pero la magia general rara vez llega a la gente, por un lado, la magia de bajo nivel del sol no está adaptada. Por otro lado, la humanidad también es un nivel de mito como Turkle Cactors. Y, a menudo, Tianjie también restringirá al diablo. Es necesario saber que los cielos de los cielos, pueden ser un nivel de rey fuerte y adecuado. San Tian se une, es probable que Asura sea un demonio verdaderamente unificado, y la fuerza de Carlique II y los demonios. Dragon Ball Reborn. Otra conquista mundial. Capítulo 32. Al mismo tiempo, la noticia de un adolescente humano se unió al palacio del monarca. Adultos, hay una inteligencia importante. La mano de Karek está en el palacio Tianxen, frente a una rodilla del tamaño de un niño. Hablemos, que puedo dejar que le prestes atención. Niños. Agradable este niño es Carl II. Cuando Karek dejó al niño en el mundo, ya que Calique fue asesinado por Calique, se fue al diablo. Este es el caso, adultos, se informa de los eruditos que están en el palacio Lugolubo, el señor del palacio Lurara está replutando a un ser humano. Jiagerou. Un hombre, no hay que asustarse, pero cuanto más cariñoso de los cuatro mayores, más vivo, más vivo. Karek II. Adulto, si es un poder ordinario, no se desvanecerá de ti, pero esto se basa en la boda del fuerte humano, y son mil rondas con Asura. Jiagao. Boda, que es la princesa de este día Asura para ir al mundo, cuanto más viva, más volverá. Karek II. Sí, adultos, pero ahora la gente del mundo ha sido enviada de regreso al mundo, dependiendo de, Asura es otro propósito. Después de todo, es demasiado coincidente. Cuando la boda, el Santian apareció, atrapado en tanto tiempo, sin mañana, no para sostenerlo. Es una forma de pensar que Asura puede querer ser un mundo mágico. Después de todo, antes de que llegáramos, Asurroven es el diablo. El maestro. Continúa Jiage. Oh, razón, Jiage, deja que otros tres vengan a mi palacio juntos, negocien las contramedidas. En poco tiempo, Jiage entró al salón principal con tres personas. Adulto, ha llegado gente. Jiage, Roadliki, Yashin, Dixel, creo que también lo saben. Asura reclutó a un humano fuerte. Karek II. Vio los cuatro adultos, las cosas ya han sabido, es decir, Asilu quiere romper el equilibrio, pertenece a invitar personalmente a la vida, traer el ganeo humano al rey. Incorporated, son las primeras tres personas en Kalike II, y las otras tres personas son fuertes, que ya es la fuerza del Magic Shui. Tu fuerza, lo sé, la fuerza humana puede ser casi mil rondas con Asura, aunque existe la razón para la Asura, pero hay algunas cosas, para estar seguro, Kiki, irás con más, no ve con Asura, él no está. Tú puedes lidiar con eso. Me dijo Karek. Después de eso, he terminado de cerrar los ojos. Cuatro personas tienen un salón, Ziki y Baixixixix que desaparecieron frente a los otros dos. Jiage, ¿qué piensas? Viendo a dos personas, Yuejin, Asura, este niño para encontrar la muerte, los adultos deben abrirse paso y esperar hasta que el rey atraviese el pico del monzón, me temo que va a preparar un mundo diabólico. Jiage, Roadliki, también tenemos que intensificar la práctica, o cuando el rey deja al diablo para buscar la venganza de Dios, no podemos ayudar. Seijin Roadshantian vino al diablo del diablo. Después de comprender la situación del diablo, también se entiende que este pequeño hijo de Asura debe agarrar a la princesa de la familia, y el hecho es atraer a los maestros que vendrán, buena absorción, ayude al diablo. Gótico y mera en la entrada del diablo, me temo que es tan bien para probar la fuerza del pueblo. Si la fuerza no es tan buena como, puedo salir, me llevaré el armario de los dos. Quien dijo que la gente del diablo no tiene cerebro, solo sabe hablar con músculos. Santian Xiao, pero no importa, no sé qué está haciendo Asura. Además de hijir la cut, Santian está practicando. Cada vez, se envía algo de comida. Es necesario ir al tesoro de Asura. En solo un mes, Santian tomó la casa del tesoro de Asura, directo el primer artículo de apagado de los cinco órganos internos, el primer artículo del Magic Magic Focus ha entrado en los brazos finales, y la extinción de la extinción realmente se titula. Este día, ¿quién? Sal. Explosión de Santian y fuerte vi la respuesta de la sala de práctica de Santian. Humano, está bastante alerta, pero es inútil. En este momento, vino un sonido. De repente, dos piedras se precipitaron, con Santian One. Boom Santian fue aplastado por los dos, directamente llegó mucho no muy lejos, y rompió un humo. Hiaxin, el niño debería morir, tenemos un truco, incluso si el Asura no es preventivo. Kaminoliki espera un poco más tarde, siempre siento que no será tan simple como conectarnos, esto es muy fuerte. Hiashida o Santian resultó herido, aunque no había imaginación, o Santian se alertó repentinamente, evitando un golpe fatal a tiempo. La primera experiencia de vida ha renacido, por lo que Santian se da cuenta, de que ya no es una sociedad legal en el pasado, y la mentalidad no sabe que no hay cambio. La boca es leve, Santian sabe que el próximo juego ya no será el concurso, sino la vida real y la muerte. Apresiona la piedra cuádruple volando sobre el cuerpo de Santian. ¿Quién eres? ¿Por qué me sigues? Humano, no puedo pensar en tu vitalidad, y puedo vivir en los dos. Kaminoliki, el templo del templo, Kalike, Hiaoxin, este es Ziki, los humanos son muy poderosos, calificados para conocer nuestro gran nombre. Hiashidao, ya que estás listo, ¿estás listo? La voz simplemente cayó, Santian de repente se convirtió en un pájaro, y cuando aparecieron, habían llegado frente a ellos. Liki solo sintió una gran montaña, estaba golpeando directamente 100 metros. La ventaja es rápida y el círculo de ataque se salta a tiempo. Ok pelea, Santian no puede querer tener más desperdicio, está lleno. ¿Lianki, cómo está? En este momento, agregue, todavía te preocupa que seas tú mismo. Vi las sombras de la gente, Santian ha lanzado una ofensiva violenta, y el plus de la reacción no esperaba que Santian estuviera loco, así que no viviera, y los dos momentos hicieron unas pocas decenas de... Después de todo, es la fuerza del mediano plazo, que es un reino de Santianzi. Santian acaba de entrar en el mito, la etapa inicial del Magic Shui. Puede ser impredecible. Aunque el poder es fuerte, pero solo una vez puede y aumentar el enemigo. En este momento, Rola, finalmente llegué a la escena. A primera vista, Santian Evaixin entregó el campo de batalla, con unión gótica, además de que se suprime el instante. Santian es el genio del nivel, debemos saber que ha estado deletreando el Hada Tortuga. Ahora he entrado en el mito, la fuerza está naturalmente explotada, o si aún no he llegado, no he llegado al poder, me temo que soy más insoportable. Puerto de Baixin, su templo de Tianten quiere provocar la guerra. La tendencia no es la retirada, más la batalla y las retiradas, luego Liki arrastró la herida grave, doso, me siento. Usa rápidamente la prohibición. Pero no hay tierra natural, poco tiempo, me temo que tienes que perder la pelea. Dragon Ball Reborn. Otra conquista mundial capítulo 33. El templo del templo, el Karlox segundo de la puerta cerrada se llama nuevamente. Adulto, Malo, Ziki y Giaxin han regresado, Ziki está herido y el Plus también está herido. Giajerou antes de P, también sentí que Kalik, Pava y Liki fueron enviados juntos, pero no esperaba este final. ¿Qué? Imposible, con la fuerza del tamaño mágico, más Liki, ¿realmente bloqueado? Kalik segundo sorprendido. ¿Tienes que ir a Asura? En este momento, Ziki y Pixin han venido al templo del templo. Adultos, callejón sin salida, no logran completar la tarea. Giaxidao, desventado, desvelado, más el personaje de Kalik. Dime, ¿cuál es la situación? ¿Dispararon a los chicos de Asura? Karek vio las lesiones de Ziki, así como el estado del Plus. No, adultos. Yo y Liki nos colamos en la casa de los seres humanos a través de la línea oscura. Al principio, la policía del oponente era demasiado alta y no golpeó a la otra parte. Más tarde, el ataque furtivo humano, el siguiente truco, Zizi, conmigo cuando estás luchando, el gola se une de repente. La propiedad es difícil de luchar por las dos personas, tienes que retirarte. O, parece que la otra parte no es débil, pero también puede atacar furtivamente a tus dos personas. Karek errou también hay una cosa bajo el género, el hombre debe simplemente atravesar el hogar mágico, el maestro del maestro no es muy familiar, pero es fuerte pero fuerte, se recomienda que los adultos lo tengan decisivo. Está bien, lo sé, traigo tu casa del tesoro, deja que Liki se restaure lo antes posible, no puedo atravesar la cima, lo haré de nuevo. También prestas atención al movimiento de la nave diabólica recientemente. Siempre siento que la otra parte está conspirando lo que no está desalineado. Karek segundo. Sí, adultos, les deseo a todos avances tan pronto como sea posible. Cuatro personas. Por otro lado, Santian simplemente manejó una lesión, y la llegada oportuna de gola, dejó que el plus deba retirarse, de lo contrario, aunque puede retirarse, no pasará tiempo. Mera y Asura, escuché la noticia, un simple saludo de la situación de Santian. Gótico, ¿qué persona? Asura. Son los cuatro monstruos y Liki del templo. Sin embargo, Liki fue golpeado por los hermanos Santian. Cuando llegué, Santian estaba luchando en la batalla de Baixin. Grab Road, esta vez, aprenderé con Santian, dos personas están directamente sintonizadas por los hermanos. Bueno, ¿por qué vendrán a atacar a Santian? Tenemos una violación adentro. Asura cientos de años se han reemplazado entre sí, hay un fantasma entre ellos, lo cual es normal. Santian se une, lo poco convencional puede romper este equilibrio, enviar gente al asesinato también es normal. Sin embargo, Asura también sabe que puede causar amenazas a Santian, a menos que el dragón Karek Blackdow lo dirija personalmente o los cuatro guardias del templo del diablo se unan. Santian, te daré algunas drogas curativas, esto no puede ser tanto. Mera, contacta la línea oscura del templo del templo, dales un regalo. Asura no, solo tienes que poner el ataque sorpresa a mi chico, donde me dije, nunca me he encontrado con esta amenaza, no la golpeo personalmente. Santian también está enojado, en realidad la gente se atreve a asesinarlo. Está bien, pero no tienes que provocar a Karek II, aunque no quiero admitirlo, el tipo es muy fuerte. Santian de Asura quiere resolverse solo, y también feliz. Al mismo tiempo, el templo del diablo, los cuatro guardias también recibieron información, reunidos. Si Santian descubre que estas cuatro personas tienen algunas de las características y la piel verde, hay un par de alas de diablo. Bal, escuché, el tipo Kalik envió gente a atacar a un humano, en realidad perdió a un asesino. Arua dijo, oye, es realmente vergonzoso. Al principio, su padre y la otra mitad de nuestro padre y los dioses fallaron. No los toques, deja que Tiansen y Luraon luchen. Pero estos seres humanos tienen que prestar atención. Al principio, el dios padre es el camino de los seres humanos. Estaba sellado, y ahora no sé dónde lo es, nuestra máxima prioridad es si quieres encontrar un sello del padre, pon al padre lo antes posible. Un monstruo de piel verde que obviamente es diferente a los otros tres. Es el primer hijo del padre, también es el más fuerte, se llama Drenton. El hermano mayor dijo, justo después de que el primer padre fue sellado, el padrino corrió hacia el diablo. Este año, la puerta del diablo ha sido sellada. No iremos custodiados por Asura. Basado en tres personas. Así que tenemos que pensar en ello, dejar que el caos del diablo, es decir, la gente puede entrar, podemos pensar en una forma de salir. Solo hay una forma de reparar el palacio Lugo y el templo Tiansen, tenemos la oportunidad, y deja que el dios padre, que todavía es esta oscuridad es el mundo del diablo, nuestro objetivo es gobernar a la gente. Danleton Road. Sí, aunque decimos ser el mozú, pero la magia del diablo es diferente. No tenemos miedo de vivir en el sol, o la otra mitad del padre no se esconde en el diablo. Otras tres personas. Para la prohibición, el dios del padre no es que podamos quedarnos sin amor. Donuton Road. Orden directa, monitorea la tendencia del templo y Luorán. Sí señor. Después de un mes, Santian finalmente recibió información detallada. Desde la última batalla, Calique y sus pertenencias están cerrados, y no sé cuál es la situación. Sin embargo, Santian no va a renunciar a la venganza. Quince días después, en el territorio de Calique II, un adolescente humano fue lento. Sí, este adolescente humano es nuestro Santian Kai, pero en el diablo, Santian se ha adaptado a la vida de este diablo, y también al estilo del diablo. En el mundo del diablo, todas las especies lo han hecho, siempre que el diablo parezca humano, no es no, no es sorprendente. Empezaré aquí. Santian Xie se rió. Dragon Ball Reborn. Otra conquista mundial. Capítulo 34. El territorio de Calique II es muy grande, el propósito de Santian es muy simple, solo encuentra a la prostituta, solo elige el pasado, solo en el mundo, consolida el reino de tu mito. Pero incluso en el diablo, las personas que pueden acudir a los mitos también son el número, la ciudad de una ciudad, generalmente en la etapa tardía, las grandes ciudades pueden tener el maestro pico del diablo. En el diablo, quiero romper el mago de la magia, y mil millones de personas pueden tener algo bueno, así que la ciudad en general es el líder del diablo. Con la fuerza del mito de Santian, es un abuso total, por lo que no se puede practicar. Parece que hay muchos secretos en el diablo. Santian aprendió un abigarrado secreto que puede aislarse de Asura. Santian sella su fuerza a los primeros días de los maestros. Es necesario saber que es un maestro de máster, y el maestro de los maestros generales no es necesariamente su oponente. Aunque solo puede usar el poder del bastón principal, la defensa de sí mismo no cambiará, pero el poder no se puede usar. Ahora la ciudad de Santian, el dueño de la ciudad es una magia del difunto diablo Pishkaf. Pishkaf y está probando tranquilamente el vino, de repente, la casa principal de la ciudad está llegando a un fuerte ruido. ¿Quién, quién eres tú, te atreves a venir a la ciudad? La ciudad está provocando, buscando la muerte. Un lado de guardia estalló y regresó. Escuché que la gente más poderosa de Par City es el dueño de la ciudad, soy un desafío. Santian Dao, pequeño fantasma, admito que eres muy fuerte, pero nuestro dueño de la ciudad pasará, nadie puede desafiar, vete de aquí. De repente, un diablo, el diablo, el diablo, Castellín, todo parchen el guerrero más fuerte fuera de la ciudad, el mismo espíritu del demonio. Parece que tienes que hablar. ¿Estás listo? Santian dijo, al igual que Castellín lanzó un ataque, Castellín se atrevió a disparar a este pequeño fantasma. Difícil Santian y... Sin embargo, Santian no usó ningún movimiento, solo el poder de la fuerza inicial, no puede causar daño a Castellín. Si haces esto, también quieres desafiar al dueño de la ciudad, el pequeño fantasma está acostado. Castellín aumenta el poder y quiere ir al cielo Santian. Sin embargo, Santian se retiró repentinamente, evitó los ataques, dos no luchan juntos instantáneamente. Después de cien rondas, Santian aprendió gradualmente el poder del presente. Al principio, el poder se selló en la etapa inicial del maestro, y algunos no se adaptaron al poder del estallido repentino. Santian contraataca gradualmente, desde el principio de ser reprimido, el impulso del momento. El poder de Santian es solo la etapa inicial del maestro, pero puede requerir varias fortalezas. Castellín quedó impresionado. Es imposible, claramente solo el poder del diablo, ¿por qué voy a ser derrotado? Castellín no creía que Santian, que acababa de ser reprimido por él mismo, ahora es a su vez para reprimirse a sí mismo, pero el poder no ha mejorado, pero él no puede jugar. Los dos entregaron docenas de rondas, Santian agarró el defecto y el Castellín golpeó el suelo. ¿Cuánto tiempo va a haber, ya no, tu general perderá? Santian le dijo a la casa. Pashkaz, sálvame. Ha estado pegando a Castellín mirando al dueño de la ciudad lentamente. Desperdicio, incluso un niño lo está haciendo, ¿cómo puedes usarlo? Fríos ronquidos, vi que la bola de energía de Pashkaz había perdido su resistencia a la ceniza de Castellín. Un pequeño fantasma, ¿cómo, sígueme, déjate ser una persona, 10,000 personas. Él sonrió y le dijo a Santian. La transición es demasiado rápida, deja que Santian en realidad no sepa qué decir. Efectivamente, es el diablo, tienes que enfrentarte a la muerte. Después de decir que Santian está directamente con Pashkaz, aunque Pashkaz vi es más fuerte, se ha adaptado lentamente a Santian, además del principio, ajústalo rápidamente. Vienes a mí, después de 100 rondas, toda la ciudad es un caos por la muerte del dueño de la ciudad. Y nuestro Santian está en una ciudad. De esta manera, Santian y City desafía, todas las ciudades inevitablemente ocuparán la ciudad. Después de medio año, Santian ha estado cerca del área central del territorio karlique. Medio año, el diablo en Santian será de 253 personas, incluidas 89 en el período tardío, 141 personas en la cima, medio paso Magic Shui, 23 personas. Con el poder de los primeros días, es más incómodo y es terrible encontrar el crecimiento del día del sol. Medio año de batalla, deja que Santian se haya vuelto más inactivo para el dominio del maestro, y la guerra de lucha ya está dominada por 78 puntos. Con la muerte de la mayoría de los propietarios de ciudades, el territorio de karlique se ha vuelto caótico. Y karlique y sus cuatro asesinos no saben dónde está cerrado, nadie contacta. Bajo la promoción de la gente, más serio es el estado potencial. Y como protagonista, Santian, ya ha regresado al palacio Luran. Hermanos Santian, lo están haciendo, medio año para convertir a karlique en el territorio del líder. Es solo que voy a recibir un precio, pero lo extraño, lo que pasó, los chicos de karlique no salieron. Santian Xie se rió. La batalla de medio año, el personaje de Santian se está volviendo más malvado, esta vez, deja que Gola se sienta, y luego no es un descendiente del hogar. Bien, los chicos del templo del diablo, envíen gente a cooperar con nosotros, Kinemate, ¿qué les parece? No te preocupes, he estado cerrado por un tiempo, y tengo un pequeño presentimiento durante medio año. Siento que karlique esconde la conspiración. Santian Dao. Bueno, lo que necesita, incluso si se dice, Asura también está cerrada, preparándose para impactar el monzón. Es más confiado que karlique, diga que el tipo del templo del diablo también está destruido. Gola dijo, está bien, ayúdame a preparar algo. He estado cerrado durante uno, dos, años, problema. Santian dijo, informó cientos de materiales relacionados con la práctica. Después de un tiempo, hay un sirviente enviado. Santian comenzó a cerrar el primer changuán cerrado desde el diablo. Dragon Ball Reborn. Otra conquista mundial capítulo 35. Dos años después, había un lugar secreto en karlique segundo, apareció de repente. Ja 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 ja, finalmente se abrió paso, Asura, templo del diablo, trata a este rey nunca con el caballo, una semana del diablo, cuando los soldados están fuera del diablo, una unidad del diablo 2. Carex se rió. Al mismo tiempo, con el karlique segundo para cerrar la puerta, la estrella guardiana de cuatro y pares también está despierta. Felicidades, un mundo diabólico, refiriéndome al día. No he salido en casi tres años, no sé cómo estamos. Sí, Kiki tu lesión está restaurada. Carex segundo. Torker está lleno de bendiciones, ha sido completamente restaurado, y la última vez se lo dará a los adultos. Solo veo que Ciro, bueno, vuelve al palacio, cuerpo, medio mes, de los soldados y repara. Solo que Kalk todavía no lo sabía, su territorio ha sido caótico por Santian. Con la salida de karlique segundo, su territorio también ha entrado en pánico. Antes de los diversos rumores, además de las razones de Santian, la mayoría de las ciudades de Kelike han sido masacradas, ahora en lucha por el escenario. Adultos, he informado, no sé dónde masacrar todos los caños principales de cada ciudad hace dos años, no sé quién está esparciendo rumores, diciendo que los adultos se han ido del diablo, ahora además de unos pocos. Ciudades, muy desordenado toma un grupo, solo unas pocas ciudades lo han establecido en dos años. ¿Qué? Oye, definitivamente es esa carne humana. El rumor es definitivamente un fantasma de que el palacio de la zanahoria. Pero ahora que el rey ya ha atravesado con éxito el monzón, no creeré que Asuo pueda convertirlo. Estás esperando velocidad. Plano caos, tres meses después quiero morir en el palacio Luran. Karek segundo enfureció. Sí, adultos, vayan a hacerlo ahora mismo. Con la aparición de algunas magias importantes, menos de dos meses, Kaliq segundo está lleno del territorio. Dejemos que los demonios se apresuren a Dios dentro de los quince días anteriores, quince días después, comience. Sí, adultos. El templo del diablo, los cuatro guardias se reunirán nuevamente. Hermano mayor, Kaliq es merecido. Se informa que los soldados serán reparados en Lúo. Arrisa Rowe está bien, bien, que la gente siga, cuando pelean con Asura, dejamos al diablo y rescatamos al padre. Danleton Rowe es solo hermano mayor, una vez que aparecemos en el mundo, puede ser descubierto por Dios, aunque Dios no puede caer, pero su siervo no es con quien podamos lidiar. Al principio, no es un padre y un Dios, haz no puede hacerlo. Bald Rowe, este asunto no es estricto. Cuando Dios es sacerdote, entremos en el mundo en cuatrocientos años, ahora son cuatrocientos veinte años, o porque Asura ha estado guardando en la puerta del diablo, más Kaliq segundo. Ve a prepararte. Danleton Camino. Sí, hermano mayor. Tres personas. Luoran, mira se ha enterado de la respuesta de la línea. Meira adulto, se informa que Kaliq segundo ha reunido al ejército, y está listo para morir y morir. New Devil dijo. Lo sé, no sé cuándo va a ir Asura, sigue observando la dinámica, déjame ir. Sí, adultos. La partida del monarca, Asura se ha cerrado durante dos años, y de repente hay una risa. Finalmente me abrí paso, no sé cómo fuera. El templo del palacio Luoran, bajo el Asura, escuchando el informe. Adultos Asura, ¿rompisteis el paso? Meilar Oud. Sí, finalmente se abrió paso, sí, Santian, ¿cómo lo viste? Asura Santian, poco después del cierre del adulto, una persona agitó el territorio Kaliq y luego lo devolvió. Debería limpiarse en orden. Oh, los hermanos Santian también lo han cerrado. Adultos, hace dos meses, Kaliq segundo era ahora, ahora estoy reuniendo fuerzas. Me temo que tenemos que prepararnos para ello. Meilar Oud parece que presta mucha atención a sus tendencias, deja que el diablo esté por encima del maestro, listo para la guerra. Continuar. Sí, adultos. Después de quince días, Kaliq segundo trajo cuatro apresurados y el diablo, directamente al palacio Luoran. Adultos Asura, de acuerdo con nuestra línea oscura, Kaliq segundo dramáticamente, miren, está listo para ganar con nosotros. Oh, este día realmente se acerca. Asura no sintió cuando pensé que cuando Kaliq me fui al diablo, quería ser un mundo mágico. Si me enviaron con Gola y Meira, me temo que la Asura original tiene que irse, regresar a la familia y las dos fuerzas son mutantes. Hasta que se involucre una nueva fuerza. Según el motivo, también se devuelve el templo del diablo. No debería ser una disputa entre Kaliq segundo, pero no sé por qué, cuando entren los cuatro demonios, tomarán las manos de las fuerzas de Kaliq segundo. Solo piense en Asura, el templo mágico es la regla del Big mágico, y naturalmente sepa que Kaliq y el diferente Bat de dos puntos competirán por la posición de dios, incluso si es un Bakker quien se ha convertido en un dios para forzar al diablo, ni puede trabajar con Karek segundo. Gótico, Mera, esta vez tengo que molestar a dos. El diablo escuchará la orden, sígueme, echa al Karek del diablo. Asura, batalla de juramentos. Después de dos días, el templo del templo y el palacio Hunran, vi a Kaliq segundo y Asura contra el frente. Asura, ¿en realidad te refieres a la gente en el templo Tian Tian, es para pelear? Kaliq segundo primero. ¿Como un coche, vienes, tienes este asunto? Oye, o si te refieres a ti, estarás golpeando a San Tian, ¿como puede San Tian volver a ti? Asura, me quedaré con los seres humanos, este asunto está hecho. De lo contrario, hoy desaparecerás del diablo. Karek Road, eh, gente que quiere moverme, me temo que no tenéis esta cosa. Asura, los dos ahora han alcanzado la cima del diablo, el maestro de la magia es guapo. ¿Natural que nadie no dejará? En este caso, déjame verlo, no tienes ningún progreso en estos años. Para decirlo, Kaliq segundo llegó al centro de los dos ejércitos. Asura, atrévete a pelear. El Dauan Weiwu, el rey invencible volvió a la audiencia. Dragon Ball Reborn. Otra conquista mundial capítulo 36. Como líder de los Luoran, Asura, naturalmente, no tiene miedo, de lo contrario, como servir al público en el futuro, y luego Asura también ha atravesado la cima de la magia y, naturalmente, quiere pararse. Guerra. Solo una palabra, indicando la actitud de Asura. De hecho, incluso si no existe el compromiso de San Tian, Kaliq quedará un gran avance y no le dará la oportunidad a Asura. La apariencia de San Tian es solo un grupo. Gothic, Mera, mirando las cuatro estrellas. Cuando dices, el Asura brilló y llegó al frente de Kaliq segundo. Kaliq segundo lanzó un cuerpo entero y los dos lugares del campo de batalla. Increíbles sentimientos oprimidos. ¿Por qué dices esto? Resulta que te abriste paso. Asura no se movió, pero también soltó un aliento oculto. No esperaba que te abrieras paso, oye, veamos quién se ríe hasta el final. Karek segundo. Los dos rápidamente pelean juntos, Kaliq segundo parece todavía un niño, pero la fuerza es veraz, y Asura es igualmente fuerte, es el maestro quien puede liderar el desafío, o es imposible tener un yo, al mismo tiempo, contra el ataque conjunto de Kaliq segundo y el ataque subordinado, dale a Gora y Meira para aliviar el estrés. Las dos docenas de batallas, de repente, Asura dijo. No lo hagas, o no puedes ser mi oponente. Oye, no esperaba que fuera tan difícil envolverte pronto. Kaliq no vi los dos lados, con unos metros de distancia. Vi que Kaliq primero también gritó, y estalló una furia muy exagerada, y el cuerpo de Kaliq segundo siguió creciendo. Después de un tiempo, se convirtió en un monstruo de casi 10 metros. Asura, listo, luego la próxima segunda ronda. Una voz apagada salió de la boca del monstruo. La transformación de Kaliq segundo es más que solo el cambio del cuerpo, si es solo una mano monetaria, ahora está infinitamente cerca de la fuerza del rey. Asura se encontró con el Kaliq transformado, y también comenzó a ser cautelosa. Solo escuché el rugido de Asura, y el cuerpo también ha cambiado. Un par de alas de Shura lentamente en la parte posterior de la doble costilla, y el impulso es fuerte. Kaliq segundo. Los dos volverán a luchar, y el Kaliq y yo lucharé, traeré la tormenta, las manos de las tres manos, bloqueando el ataque de Karek segundo. Las alas se exhiben, se recogen rápidamente, luego se calcula la forma del cuerpo, aparecen en la parte posterior de Karek segundo. Una pierna está arriba y abajo, un pie volcará el Karek segundo. Kaliq en uno se dio la vuelta y escupió una bola de energía de la boca. Asura no responde, golpéalo. Es bueno estar corriendo, y Asura no ha sido lastimada. Los dos lados una vez más abrieron la distancia, los dos estaban peleando desde el suelo hasta el cielo, y de repente Asura vendió un defecto. Un puñetazo forzará a Kaliq segundo a recorrer 100 metros. Después de abrirse paso, esta fuerza también es la fuerza. ¿Kaliq no debería reunir sus pertenencias? Asura Road Oye, estás vivo. Es así, luego te sigo. Kaliq segundo no tenía miedo de las bromas, que las montañas y City vinieran a ayudar. Mira, queremos ayudar. Gir la preguntó. No, puedes ver el viaje opuesto, Asura puede lidiar con él. Me hilando, pero me han encerrado en Baixin, una vez que el plus esté funcionando, inevitablemente dispararé. 3 a 1, la presión de Asura aumenta, incluso si Asura está en la cara del mismo nivel, Kaliq segundo puede permanecer invicto, pero además de este último Izerik y dos mágicos guapos, pero se presiona una cabeza. Por un tiempo, Asura se vio obligada a regresar paso a paso. Ey, es una risa, Asura ha regresado 100 metros, mientras que la mano derecha sigue reuniendo mucha energía. Kaliq segundo Tres personas atacaron a Asura desde tres direcciones. De repente, las montañas gritaron y volaron. Al mismo tiempo, reparar, Luo, apresurarse, golpear, hola. Muerto. Solo escucha el grito, Ziki no viene a esquivar, resistencia frontal dura, el cuerpo se está enojando. Kaliq segundo detuvo repentinamente la ofensiva y estuvo atento para ver el otro lado. Oye, tres asedios 1, de verdad no te enfrentes. Vi que Santian con una sola mano rompió el sol y luego se movió hacia Asura. Ha estado hace unos días, Santian ya pasó, pero no ha podido arreglarlo con él. Por lo tanto, no hay paz con Asura, y luego, después de una reparación estable y buena, se encuentra que el monasterio se suma a algunos sirvientes y algunos demonios. Fuera de los soldados, lee el libro www. El diablo de Wukansu.com no está preparado. Bajo la pregunta, me di cuenta de que el Kaliq segundo original era ahora, y ella vino con el papel. Quería destruir el Luoluo, y Asura se llevó a Gora, Mera y al maestro del diablo para interceptarlos. Justo después de que Santian se escondiera, no atrajo a algunas personas en Kaliq, Asura sonó en secreto, preparándose para dos partes de Kelly. ¿Quién eres, eres el humano? En realidad, nunca he sentido tu gas, no, ¿cuál es solo tu gas? Karek estaba sudando. Kaliq, tú y yo no tenemos sombrero, en realidad envía gente a atacarme, tienes una buena cuenta. Santian dijo, de repente insertado en la vulva del cuerpo, aplastó su corazón. Tú, 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 Yasu no esperaba que Santian estuviera tan avergonzado, no tenía poder de combate, no se lo permitió, y no lo terminó. Incluso si la magia, el corazón está roto, no puedo vivir. En este momento, el Kalk segundo reaccionó, Giaxix y Giaje se trasladaron rápidamente a Kareli, una vigilancia. La apertura se invierte y los dos maestros étnicos mágicos se han perdido en un instante. Adulto, no en segundos. Lidera, mata. Kaliq segundo ha sido contratado. La guerra se está moviendo, y el odio del odio de Santian es mucho más que Asura. Directamente, muestro que solo el nivel mágico se repara como Santian. Al mismo tiempo, las montañas están en Meira, y Giaje tiene un hermano, y Asura se ha enfrentado a Karek segundo con Santian. Los dos demonios de la fiesta también se lucharán juntos, y el grupo de bailes mágicos, y la lágrima es constante. Por supuesto, lo decisivo sigue estando en tres campos de batalla de alto nivel. Dragon Ball Reborn. Otra conquista mundial capítulo 37. Las montañas y Mera son el mediano plazo, los dos están luchando juntos, la bandera está tranquila, quien no puede tomarse el tiempo. Y Giaje y Gola tampoco pueden aguantar, los hermanos son llamados el primer gran fuerte del diablo, pero a la velocidad de los mejores. Kareliq segundo entró en los huesos de Santiane, porque la incursión de Santian, permitió que Kareliq se transfiriera a inferior, perdiendo a los dos maestros mágicos, en este momento, no puedo esperar para volar los huesos de Santian. Junto a Santian todavía hay un escorpión, un Asura, Kareliq segundo apenas puede luchar, mas un Santian, me he visto obligado a regresar después de un tiempo. No, entonces sigue así, voy a hablar de la partitura de Dios, me temo que se plantará en el diablo, y es difícil volver al mundo. Kareliq segundo. Oh, ¿por qué no pelear? Yasan, Giaje, regresa para ayudarme. Karek repentino frente a las dos personas que estaban en el mismo camino y las dos personas en Gulme. Vi que el cuerpo completo de Kareliq se elevó de repente, y un enorme vórtice se formó lentamente en su cuerpo. Por un tiempo, el cielo en el cielo estaba oscuro, más oscuro, el suelo se mantuvo con una piedra, el cuerpo estuvo involucrado en el vórtice. Vámonos todos al infierno, quiero convertirte en el infierno, nunca verás el día. Karek se rió loco, después de que su cuerpo, Yashin y Giaje inyectaran constantemente su energía en el cuerpo Kareliq. Ayudar. El rey, vámonos. Punto punto punto. Durante un tiempo, todo el campo de batalla sonó el sonido aterrador, ya sea la magia de Kareliq o la magia de Asura, las 18 millas de los objetos en el cuadrado lo chupan constantemente, solo el maestro del demonio más tarde apenas puede resistir, pero solo puedo mantenerlo. Infierno. Santiyan, Asura, Rola, Meila y también trabajaron duro, el vórtice se convirtió constantemente en un grito, solo unos minutos, cientos de magia caerán, ya no volverán a salir. ¿Qué tengo que hacer? Camino gótico y Meila y quiero luchar contra el pico, de lo contrario seremos sucios. Asura dijo, usando toda la energía del cuerpo, al vórtice. Inútil, tu ataque también será chupado en mi infierno. Ja 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 risa loca de Karek. Vi la bola de energía de Asura, y la sentadilla fue absorbida por el vórtice. ¿Cómo puede ser esto? Santiyan, Rola, Mera, tomemos una foto juntos. Asura sorprendida, no esperaba este vórtice tan extraño. Está bien, tomen una foto juntos. Tres personas. Reparar, Luo, apresurarse, golpear, hola. Tortuga, escuela. Bomba. Cuatro personas disparan juntas, un impulso increíble. Vi que la succión del vórtice de la prisión era asombrosa, pero era más inestable. ¿Qué, en realidad puede sacudir mi vórtice infernal? Kalix II fue vergonzoso, y me apretujaron, y Yu Sanjiaje estaba sufriendo por la cantidad de poder de Gulmey, y luego ayudó a Kaciki II. El mundo se usará demasiado, inestable, directamente succionado. Sunset, Jiaje, no, estoy peleando contigo. Al ver sus dos partes, me inhalaron en el infierno, Kalix II quemó directamente su sangre, estalló una energía sin precedentes, una operación rápida del vórtice del infierno, la succión explotó directamente una veces. Entra. El vórtice, excepto que todavía se insisten cuatro personas, tienen diferentes vacíos, todos los demonios que se ven afectados han succionado todos al infierno. Asura se adhiere, ¿qué debo hacer? No puedo aguantarlo. Dije la fuerza de la fuerza, dije, ahora no lo digo, puedes tener una forma de cuerpo estable. La situación de Mira no es optimista. Solo Asuo todavía puede quedárselo, Santian es solo un poco mejor que Mei. Mirando a loco Kalix II, una fuerza sin precedentes surgió de repente, con la aparición de esta fuerza, la aceleración de Santian Fu Sangre Mom influye, el corazón es un anillo más atronador. Oye, Asantian repentinamente estalló en un solo sonido, y un impulso sin precedentes. Es una locura producir energía, por lo que el Kalix II del vórtice del infierno está funcionando a gran velocidad, de repente siento una huía de Pubobe compartida. Este sentimiento es como un conejo al encontrarse con los lobos, un sentimiento de ser una presa, que Kalix II tenga una tiranía. De repente, Kalix II miró a Santian. Vi el cuerpo completo de Santian sin poder, frente a esta fuerza, Kalix II se siente como si estuviera enfrentando a la bestia prehistórica, todo el cuerpo es antinatural. Después del cuerpo de Santian, un enorme vano lo mostró con la sombra virtual. Como un coche, no puedo mantener el funcionamiento del vórtice del infierno. Un alto de cien pies de sombra gigante, que Kalix repentinamente perdiera a Dios. El infierno no se puede mantener, pero poco a poco se va achicando, pero la atracción se hace cada vez más grande, ha perdido la fuerza de la carta II, porque el alma está impactada, no hay resistencia para inhalar. No, ¿cómo puedes? ¿Qué monstruos eres? Definitivamente es humano, no humano, Kalix II envió un rugido de dolor, pero no, resiste esta succión incremental. El cielo recuperó la calma lentamente, pero el suelo ya está vacío. Cuando Santianzu, Gola y Mera estaban justo detrás del periodo, y era solo que era difícil. Asura tenía una gran fuerza, apenas aguantando la succión sostenida. Una escena tranquila, después de mucho tiempo, algunas personas se pusieron en cuclillas lentamente. Dragon Ball Reborn. Otra conquista mundial. Capítulo 38. Cuando el templo del templo y el palacio Carrón, el mundo humano dio la bienvenida a un grupo de invitados extraños. Valk, Arua, emperador Kangman, todos ustedes toman un equipo de personas, personas al acecho, ¿Cuál es el sello del Padre y el Dios, presten atención para no atraer la atención de las personas fuertes? Al mismo tiempo, presten atención a la situación en el mundo, la distribución de la fuerza me dijo Danaltón. Sí, hermano mayor, prestaremos atención. Tres personas para el Padre, he trabajado duro. Tengo que atraer la atención de los cielos. Todo está oculto. Después de escuchar las noticias del Padre y Dios, recuerda, el glaciar ártico se encontrará, no actúes. Ve. El hermano mayor tiene cuidado, vamos primero. Después de los collares de tres personas, se dispersan en tres direcciones. El templo del diablo llegó con una herida herida. La gente campañada eran todos los picos de los maestros, un total de 20 personas, todos los que fueron recogidos. Para esta acción, todas las personas han aprendido los intereses, para no ser descubiertos Tianjie. Después de ver que las tres personas se iban, Danaltón sonrió levemente, y no sé si puedo esconder al sacerdote celestial. Oye, si Dios es un buen corazón, nuestra familia es una tierra apacible y fácil. El corazón de Danaltón, pero también sabe que es imposible, los dos padres es uno, pero también es normal. Las artes marciales. Para convertirme en Dios, tengo que tener una diferencia a dos. Como resultado, Dios, altura, uno es el diablo, pero el desastre. Y eran uno menos que dos, el Dios Padre consumió su propia vitalidad y creación mágica, es para ayudar al Dios Padre a entrar en un país demoníaco, con miras a jugar a los cielos. Si converges tu respiración, déjame ir. Danaltón Rowe. Sí, adultos. Después de eso, Danaltón tiene algunas personas para ocultar rápidamente su forma e ir en otra dirección. Al mismo tiempo, en Baltón y otros, el templo del cielo y el templo de los Ciandi, el cielo se abre de repente. Me parece sentir el aliento de mi sangre, extraño, cuan repentinamente desaparecí. Dios pertenece a la voz. Bow. Dios llama. Dios adulto, ¿qué es? Un cuerpo es negro, solo un par de ojos miran. Bow, deja que Colin preste atención al mundo, siempre tengo un mal presentimiento, parece que mi otra mitad de la criatura demoníaca regresó al mundo, tal vez pienso más. El dios dijo confundido. Sí, dios. Bow respondió. Hada Carlin, he estado viviendo en los cielos, pero me han dividido en dos, la magia se divide en el desastre, dejaré los cielos, viviré solo en la torre Carlin. El Hada Carlin en realidad está insatisfecha con el dios actual, aunque este dios ha creado Dragon Ball, dando esperanza a la gente, pero es innegable que no se le permite traer el sufrimiento del mundo. Por supuesto, el Big Mágico es un desastre, y también está en la ayuda privada del Hada Carlin, Uda y ha creado un sello mágico y finalmente lo sella. Después de que se selló la bicicleta mágica, Dios le trajo todas las pertenencias del diablo y selló la puerta del diablo. También induce indirectamente al diablo a formar una situación en Calique II, el Templo del Diablo y la Trompeta Shrularon. El Hada Carlin vive Carlin Tower, un lado está insatisfecho con el enfoque de dios, por otro lado, con el fin de guiar esas artes marciales humanas, para que los seres humanos puedan tener la fuerza del enfrentamiento en el Mágico Big nuevamente. Como un Hada Tortuga, la artesanía, puede romper el mito, ni la ayuda del Hada Calan. En este momento, el Hada de Carlin está viendo la primera reunión de artes marciales del mundo a través de un espejo de agua, y son tres años, y se está celebrando la primera reunión de artes marciales del mundo. Mantas voladoras mágicas impulsadas por olas repentinas llegaron a la Torre Carlin. Carlin, no lo he visto en mucho tiempo, todavía en mi vida. Boopo, oye, no hay, ¿a qué va bobo? Carlin dijo, los dioses admitieron al diablo del Big Mágico como si vinieran a la gente. Después de todo, el Big Mágico se integró con él. La bicicleta mágica creada, podía tener un cierto sentimiento en el corazón, pero en un instante, Dios quiere para rastrear en ese momento, la bocetada debería desaparecer. Boopo. Así que los dioses adultos quieren pedirte que lo encuentres, después de todo, en este sentido, eres más profesional. El grupo de los Big Mágicos, recuerda que quería destruirlos a todos, y finalmente Dios se precipitó hacia el diablo. Pensé en esto, Colin también está enojado. Sí, esos demonios también son hijos de Dios desde cierto aspecto, jeje. Boopo también está indefenso. Este asunto, preste atención, aunque ahora la fuerza general de la gente ha aumentado, pero si se trata de un grupo de Big Mágicos, me temo que no son muy buenos. Está bien, déjame verlo. Carlin sigue siendo muy responsable en este asunto. Dilo, fui a un cilindro de agua para destapar la tapa, ¿qué leer en la boca? En poco tiempo, el agua mostró la imagen de la puerta del diablo, pero no hubo diferencia. No se encontró nada, hace tres años, se abrió la puerta del diablo, pero una casa de artes marciales humanas cerró la puerta. Colin explicó. Espero que Dios sea más, pero Colin sigue pagando más. Dijo que el boho regresó al cielo. La próxima vez, Drenton se distribuye por todo el mundo, revisando varios materiales, pero todos son oscuros y no han atraído la atención humana. La primera reunión de artes marciales del mundo, porque San Tian está en el diablo, esta reunión de artes marciales se convirtió en el escenario de la tortuga. Las grullas tortuga aún no han jugado para los discípulos mágicos. Al final, a Rob de Tianjin, música, bolas de masa, que Lynn entró entre los cuatro primeros. La próxima es la semifinal de cuatro pasos, albóndigas Klyn vs, a Rob Tianjin vs música. No sé si el campeonato de artes marciales acabará gastando a alguien. Dragon Ball Reborn. Otra conquista mundial capítulo 39. Las palabras se dividen en dos cabezas, el mundo del diablo, y Kalik II pasó al infierno por su infierno. Si no hay oportunidad, me temo que se acerca esta vida. Buen riesgo. Es difícil volver a la carretera de Godmeira. Esta vez, perdí a muchos hermanos San Tian, o yo no era el Karek II estaba bloqueado en el infierno, pero nosotros. ¿Cómo están los hermanos San Tian? Ve a las fuerzas externas, les daré a los hermanos San Tian. Esto es Asura Road. San Tian ha despertado un indicio de la antigua sangre gigante asiática Sai, y después de un golpe para forzar al Karek II y a otros al espacio del infierno, he estado sentado en el suelo, en este momento, estoy absorbiendo la nueva comprensión. Resulta que en la crisis de vida o muerte recuperada de la antigua sangre Saiya, no solo restauró la fuerza de todo el cuerpo, sino que también aprovechó la sangre del miedo de Kalikiris, pasando así por su propio truco. San Tian Ji es clasificando la cosecha, pensando. Sin embargo, esta seda se ha recuperado a tiempo, y me ayudará con una sangre ensangrentada. Siento la sangre del cuerpo como el plomo, la fuerza en el cuerpo, cree San Tian, ¿Incluso si te encuentras con el rey maestro? ¡No! ¡Vaca! San Tian abrió los ojos con dos ojos, un punto brillante brilló. Hermanos San Tian, ¿se despertaron? Asura dijo, desde este momento, Asura sabe que San Tian se ha aplanado rotundamente con él. Si no sabes que San Tian si no está en el diablo, me temo que Asura tiene enemigos más fuertes. Gracias, ¿cuál es la situación ahora? Arco de San Tian. Gracias, la naturaleza es solo Asuo ayudándolo a proteger la ley, pero es una batalla. Gola y Meille están arreglados, ahora no he tenido Karek II y las estrellas de cuatro ruedas, y debería poder devorar su sitio rápidamente. Asura Road. En este momento, Gora y Mera tomaron la magia por la periferia. Adultos Asura, solo quedan estas personas. Mirándolo raro y escaso, Asura también es un dolor de cabeza, no puedo pensar en Karek II, esto es tan feroz. Parece que el mundo del diablo tomará mucho tiempo, puedes restaurar el Yuan. Asura. Ambos lados serán casi mil magia, solo quedan menos de cien personas. Volviendo al palacio Luran, Asura arregla una verdad del diablo, y debemos comenzar el ataque del templo del diablo. No sé por qué, el templo del diablo en realidad no tiene acción. El templo de los Luraon, un grupo de Asura reunido. Adulto, según el periódico de línea, el templo del diablo no se ha movido recientemente, no sé por qué. Pero cuando peleamos con Karek II, todos los guardias desaparecieron, debería estar muerto. Jalar. Oh, parece que regresarán al mundo, para salvar a su diablo. Lo sé, toma mi espada, sella la puerta del diablo, nadie, nadie debe dejar al diablo. Recepción del diablo por cien años. Asura Road. Cierto, los hermanos Santian se están preparando para quedarse en el diablo o regresar al mundo. Santian Dao de Asura, recorre que estaba apostando con Santian, dije que tenía que ayudarlo durante cinco años, no esperaba la llegada de Santian, tres años lo ayudaré a derrotar a Karek II, y el alto nivel, el alto nivel del templo mágico ha tenido lugar. Es hora de volver, Asura, los hermanos Gola, la señorita Mera, solo esto, no sé si hay alguna reunión. Santian Dao. Después de cien años, reabriendo el diablo. Si los hermanos Santian todavía nos recuerdan, y no hemos llegado a la cima, todavía tenemos una oportunidad. Asura. Arriba. ¿Has estado diciendo arriba, qué es? Santian ha sido curioso, el mundo mágico parece tener una provisión increíble, y si rompes al rey, debes irte. Se siente como volar en la novela. Jaja, por supuesto está arriba, ¿cómo explicar esto? Si superamos el nivel de rey algún día, sentirás la llamada desde otra interfaz. ¿Volar? No. Santian dijo. Si, los hermanos Santian explicaron esto, está volando. Imagen. Asura Road. Entonces, ¿por qué no hay una situación similar? Santian y esto parece tener la forma de la existencia, el mundo tiene la forma de un planeta, pero miras el mundo del diablo, pero no es el mismo, sino todo un continente. El sobrino mágico, el rey también es un lugar, es un gran continente. Asura también sabe cómo explicarlo. Olvídalo, hay una manera. Santian y no tenía nada más. Mirando la puerta del diablo, el aire perdido hace mucho tiempo, Santian también suspira, la trompeta de los tres años, deja que Santian se vuelva más maduro, Santian de 185 años, 185 centímetros de altura, equipado con el mal malvado sonrisa, cara bonita, no sé cuántas chicas serán fans. Dance estrique. Tres años de práctica, Santian finalmente aprendió a volar, sentir las montañas, los ríos, los ríos, volar. Aunque está volando en el diablo, el cielo oscuro es olor. Olvídalo, vuelve a la montaña Baocci y no sé cómo voy a hacerlo. Decir, Santian voló en dirección a la montaña Baocci. Pronto, Santian vio la cabaña de la montaña Baocci. No lo he visto en mucho tiempo, lo es así. Oye. Vino un gran sonido. Bueno, tan fuerte, parece que hay una batalla, quien está en mi montaña Baocci. Santian voló rápidamente en la dirección de la batalla, vi a un anciano que estaba luchando con un ala doble negativa. Oye, Wuhuji, no puedo pensar en el hermano de Wuhu, también rompí mi mito. Quien es este monstruo, en realidad puede luchar con el arroz iluminado. Santian irá al aliento, mira. Dragon Ball Reborn. Otra conquista mundial capítulo 40. San Uukin ha estado fuera del mundo y se extenderá por todo el mundo. Así que la figura se subió a la torre Kalin, mira el hada de Kolin, esta práctica es de tres años. Hace apenas un año, San Uukin finalmente se salvó. Grandes beneficios, de hecho entraron en la mitología. Ahora San Uukin tiene miedo de tener miedo que el cactus tortuga. Santianti está mirando, pero también teme a los accidentes. ¿Qué monstruos tienes? ¿Por qué vienes a la montaña Baocci y me dejas matarme? San Uukin disparó. Hace unos días, de repente perdí mi rastro aquí, ¿fue perjudicial para ti? Dijo el monstruo. ¿Estás hablando de ellos? Tarareando, pensando en mí, lo he hecho un par de veces, de hecho me he matado. Tengo un San Uukin piensa que esto va a llegar. Resultó que hace unos días, varios monstruos aparecieron repentinamente en la montaña Baocci y escucharon a San Uukin. Todavía no pasaba nada al principio, pero en las montañas profundas, varios monstruos vieron a San Uukin teniendo este asunto, pensando que el futuro traerá problemas, dará luz a la matanza, pretenden cortar a San Uukin. Si se trata de un gran avance, San Uukin aún puede tener algunos problemas. Si sabes que estos monstruos tienen toda la fuerza máxima, San Uukin ya rompió el mito hace un año. Medio. De esta manera, estos monstruos no son suficientes. No hace mucho, fui asesinado por San Uukin. En ese momento, no pensé que el líder de estos monstruos fuera en realidad el maestro a medio plazo. No puedo pensar en mi magia, moriré en tu mano en tu mano, tómala. Vi al monstruo. Este monstruo no es otro, es de la rusa que salió del diablo. Moist. Dijiste que eres una magia. San Uukin está sorprendido, no esperaba el mozu en cientos de años. Bueno, ¿conoces la magia? Dime, cuando estás en guerra, ¿dónde está tu humanidad? Arusa no esperaba que San Uukin conociera su magia. No lo sé, he escuchado que tu mozu no está destruido. No esperaba que tuviera a Yu, solo lo conocí, entonces no puedes. San Uukin. No puedo pensar en eso, no puedo pensar en eso. Arisa. Los dos estaban juntos, y se escuchó a Santian en el costado. No esperaba encontrar el mozu. San Uukin es muy franco, y el neumático de piedra está fuera, se puede encontrar en el mundo. Es más asombroso. Los dos hombres dieron docenas de lotes, haciendo que San Uuki, Arusa sea completamente solo el poder de la pelea. En breve, Arusa finalmente hizo una salvaguardia de vida, obligada a regresar a San Uuki. Esperando, mi hermano mayor vino a buscarte. Cuando dije, vuela al cielo, me voy a escapar. Es una magia, todavía quiero correr. San Uuki borracho. Tortuga, escuela. Vio a San Uuki reunido con todo el cuerpo, una enorme bola de energía, directamente hacia el cielo. ¿Qué? Arusa hizo una gran boca, sintió la amenaza de la vida, pero tuvo que luchar contra Kigon, pero ya había perdido la pulgada, que puede resistirlo, insista un momento, acariciará una carne rota. Ey. Moist. San Uuki fue aplastado. Preparándose para volver, de repente sentimientos. ¿Quién, Sal? Hermano de embulsión, buen viento, no esperaba que el hermano estuviera en mi mente. San Tian también está sorprendido, aunque ahora está lidiando con Arusa que puede matar fácilmente, pero aún revela accidentalmente un rastro de aliento. Simplemente no esperaba este tipo de respiración, que la iluminación lo haya descubierto. Lo eres, eres San Tian, no esperaba que fueras tan grande. San Uuki es en realidad San Tian, pensando que no se ve en seis años. Mucho tiempo sin verte. Jaja, San Tian y San Wu han hablado entre ellos en los últimos años. No puedo pensar en el hermano, sigo alada de colín en colín en los últimos años, buenas obras. San Tian da jaja, la experiencia del hermano también lo es. No esperaba que el hermano se hundiera en el diablo. Pero luego tengo miedo de no hacerlo, escúchate, debería ser hace unos cientos de años, lo haré. Vuelve al mundo. Sol. Bonita. Sí, claro, hermanos hermanos, ¿saben cuánto es la magia del desastre? Aunque San Tian lo sabe, todavía no está muy claro. No sabes si te diviertes, este asunto también escuché accidentalmente a Wu Tian-sen, y lo pasé hace cientos de años, y el mundo de este arte marcial está lleno, dijo San Wu-kin. Resultó que hace más de 400 años, había más prósperos gracias al mundo, y había más de 20 misterios en el misterioso maestro. Los maestros eran más de 1,000 personas, pero todo cambió, un diablo apareció repentinamente en el mundo, liderando un grupo mítico maestro demonio, el mundo es divertido. En ese momento, la familia de artes marciales humanas regresó, aunque había muchos demonios, pero los demonios del diablo estaban fuera del demonio, y el poder del mito, deja que las artes marciales teman. El ser humano está atravesando el pánico desde hace más de 10 años. Finalmente, es un maestro que no sabe dónde aprender a sellar, a costa de su propia vida, y sellar al diablo. Pero después de esto, la gran mayoría de la herencia de las artes marciales se pierde, por lo que ahora, el arte marcial se marchitó, puede reparar a los maestros, el mito es aún más información. Resultó, entonces, que no tengo conciencia en mi competencia. Para la primera conferencia de artes marciales en el mundo, el hermano no obtuvo el primer Dangdan. Santian se rió de repente. Jaja, no pelearé con sus jóvenes. Sí, ¿qué debo hacer a continuación? No puedo dejar que Moz, no me importa. Eso es, por supuesto, sólo cómo encontrarlo, no sé dónde están otras personas mágicas. Santian Dao. Sólo escuchando al Mozú, este grupo de personas, hay otros compañeros. Primero esperemos un rato, si no hay magia para encontrar la puerta, luego vayamos al maestro buditiano, mira al maestro. ¿Cuál es una buena manera? Sanuki. Tengo esto. Dragon Ball Reborn. Otra conquista mundial capítulo 41. Glaciar ártico, un viento blanco y frío, además de algunos aventureros entre semana, rara vez vienen aquí. Pero en este momento, el hielo del glaciar, un hilar se levanta, después de un rato, desde el palacio de hielo, sacó algunos monstruos, sólo veo este monstruo, la piel verde, el frente del frente no es hasta el diablo. Danton. Pronto, el cielo vino del viento frío, los dos equipos de monstruos partieron lentamente. Hermano mayor, estamos de vuelta. Bart, el emperador Kangman vino. Sólo los dos equipos regresan. A Rusa. Danilton tiene un mal presentimiento. No lo he encontrado, el hermano mayor no tendrá nada. Bald Road. No digas esto, ¿escuchas el sello del dios del padre? Aunque Arúa debería ser un accidente, el dios de rescate es una prioridad absoluta. No tengo noticias aquí. Carretera Kangman di de hermano mayor, he encontrado el código, pero no hay forma, pero cuando vuelva, pasaré la alarma, parece que tengo un sentimiento de mi padre. Es demasiado profundo, no tengo el fondo. Creo que volveré y hermano mayor. Espera, hazlo de nuevo. Bald Road, de verdad, ¿dónde, vamos a empezar de inmediato, rescatar al padre? Danilton escuchó información, Lima o Road. Los tres se están preparando para llevar a alguien para encontrar un camino, de repente el cielo está volando de nuevo. ¿Qué está pasando, volverás? Danilton es un demonio de Aru, la primera reacción es algo. Adultos, las cosas grandes no van bien, podemos detectar información, encontrarnos con una persona fuerte, llegando al horror, organizando el lenguaje. Resulta que esta magia es una de las filas de Sanuuki en el mismo día, solo siguió a Aru para encontrar a Sanuukima, no apareció, pero se quedó en la oscuridad, es exactamente lo mismo, evitando querido destino, escapó de regreso. Cuando dices tú, Aruasa ni siquiera escapó de la oportunidad, fue destruida por los seres humanos. Danilton Road, saber que son la fuerza de la mitología, aunque Danilton es fuerte, pero es él, si quiere saltar, no tiene forma de irse. Bald y Kangman en Peror también se sorprenden. Saber que son equivalentes a Aruasa, si lo hacen, me temo que será el mismo final. Hermano mayor, ¿cómo lidiar con este asunto? El padre del padre está apretado, ve, primero piensa en el padre y en Dios, ¿cuál es el arreglo del padre? Balton Road, el hermano mayor dijo, mientras el padre salga, ¿quién puede bloquear mi ejército mágico? Es solo que no pensarán que después de dejar el mundo del diablo, la puerta del diablo ya está sellada por Asura, incluso si su padre está saliendo, es imposible abrir el diablo. Sanuuki y Santhian estuvieron esperando durante varios días en la montaña Baofi. No vieron el mozu. Bajo la compañía, decidieron ir a la Torre Tortuga. Dos personas volaron hacia el Tour de Fud. Con la ayuda de Santhian, Sanuuki también aprendió a bailar en estos dos días. De hecho, siempre que el baile sea dominar lo esencial, no es difícil, hay una reparación maestra, y es necesario volar, pero la velocidad no es muy rápida, no hay ayuda para el aire. Tomando la mitología de Sanuukong en el período cultural intermedio, naturalmente aprenda a aplicar. En menos de medio día, los dos llegaron a las aguas cerca de la isla Taohu. A decir verdad, Santhian sigue siendo la primera vez. La última vez solo de el mar y la falla de la tortuga, y más tarde, después de la reunión de artes marciales, fui solo. Casa de hadas tortuga, hada tortuga está acostada en la silla, de repente, el hada tortuga se puso de pie. ¿Quién es? Un gas familiar, hay un gas, pero hay algo de mal. ¿Cómo unirse? Hada tortuga. Después de un tiempo, dos personas aparecen en el cielo. Viniendo. Maestro Wu Tian, no te he visto en mucho tiempo, ¿todavía estás? El viejo, me extraño. El anterior es Sanuuki, eres tú, pensé que había un enemigo fuerte. Tú, un pequeño fantasma, ¿cómo es posible que la primera conferencia de artes marciales de este mundo no te vea rastrear y finalmente dejar que los discípulos del fantasma de la grúa se lleven al campeón? Feria de tortugas. Las primeras artes marciales en el mundo, viejo, no tenías ninguna lista esta vez. Santian Dao, no siempre se puede luchar por la edad, luego decir esta reunión militar, y el fantasma de la grulla lo dijo, mira quien es el discípulo más fuerte. Simplemente no pensé que este pequeño fantasma no vino. Feria de tortugas. Sí, ¿qué vienes? Hay un pequeño fantasma, ¿cuál es tu aliento? Siente los espíritus malignos. Maestro Wu Tian, esto es algo importante, ha nacido Mozu. Sanuuki. ¿En qué, ha nacido la magia, hablemos? El hada tortuga escuchó, surgió un mal recuerdo. Sanuuki se encontrará con el trabajo de Moist y el asesinato de la mitología mágica. El cactus tortuga dijo. Parece, solo algo de la rotación mágica de la ropa mágica, arroz mal iluminado, Santian, rápidamente fuimos al asombrado a la magia para liberar al diablo. Después de eso, Santian tomó la culpa de la tortuga, bajo el liderazgo de Turkle Cactus, se apresuró hacia el estrecho de Amara. Sigue a Sanuuki. Viejo, dije que tú también aprendes a volar, míralo, yo tengo que volar. Santian cometió una falta de tortuga, sin palabras. Dijiste que tienes un mito de la fuerza, ¿cómo no estar molesto, aprender este vuelo? ¿Crees que no quiero, este es el truco del fantasma del cielo, no quiero que el viejo fantasma diga que lo robé. No te he preguntado si lo has estado en los últimos años, incluso el vuelo se aprende, ¿no seguirá a Crane? Preguntó tortuga. ¿Cómo puedo, ir al diablo, estoy mintiendo, diciendo que este Moiv ha nacido y tengo una cierta relación, y te escucharé cuando tenga tiempo. Santian Dao. Pronto, Santian Joe. Tres personas llegaron al estrecho asombroso. No está bien, parece que hay alguien al frente, converge el aliento. Hada tortuga. ¿Ya saldrá? Santian Dao. No debería haberlo hecho todavía, agregaré algunos sellos en el aire, realzaré directamente el lugar más profundo de este estrecho, no hay fuerza en el mito, es imposible ir, la presión del agua puede morir. Tortuga Shian Lee. Empaca esto, tendré problemas. Hermano de embulsión, ¿vienes? Santian Dao. Dragon Ball Reborn. Otra conquista mundial capítulo 42. Un total de 16 respiraciones, hermano, o podemos intentarlo, ¿quién es más? La voz de Sanuki llegó. Parece que estos dos días aún no lo han hecho, Sanuki también está enojado. Dicen estas artes marciales, nadie es el corazón del corazón, el tamaño del tamaño es pequeño, debemos saber que Sanu U siempre es como el New Debo Wang Peatzuite y otros, o el famoso maestro tiene una pieza, o no será elogiado como un maestro de artes marciales, conocido como la próxima generación de mitos, en ese año, el melocotón blanco y New Deyuno lo miraron, pero en realidad no es suficiente mirar a Sanuki. La famosa batalla loca, es decir, hace décadas, Sanuki para romper el mito, para ocultar la montaña Baofi, el corazón de los templos se desvaneció gradualmente en el círculo de artes marciales. Por supuesto, esta es la posibilidad de adoptar la posibilidad de Santian. De lo contrario, nuestro Santian llegará a un pequeño juego de palabras, me temo que el monstruo de la montaña Baofi no es una fuerza de combate inicial, solo 10 juegos. Los asiáticos pueden destruir. El hermano es tan bueno, bueno, el hermano es más que tú. Santian Dao El diablo es una fila, y la mejora no puede ser la reparación de Santian. Es más templado la personalidad de Santian. Si el Santian anterior es un caballero, entonces el Santian de hoy es un rey malvado, un respiro también ha completado la extinción. La recuperación de la sangre gigante de Saiyao se volvió malvada. Pronto, tres personas llegaron a la pequeña isla donde se encuentra la magia, cayendo. Aunque el Turle Cactus también quiere unirse, pero también quiere ver que tan fuertes son los dos ahora, así que permanezcan como dos personas. ¿Quién? Vi a un hombre mágico preguntado antes. Aunque algunas personas convergen, han caído del cielo, obviamente no son personas comunes, y luego miran la maldad de Santian Yu, incluso si se llaman a sí mismos, también sienten una amenaza. Los Moiro, Santian y White, los Mozi, que son geniales, de hecho se atreven a entrar en el mundo. Vamos a pensar que Santian pidió una gran calidad, también es un gran error. Sé que el diablo está coexistiendo, antes pero el Palacio Lurabe es el ortodoxo del diablo. ¿Qué es el Palacio Luo? ¿No estás en la guerra en Calc II? Uno escuchado fue la gente de Luoluo, la gente de Mozu. Para saber que tienen dos mayores contra los que luchar, no hay amo que resguarde contra la puerta del diablo. Menos tonterías, manojo de manos, y recibiré penalizaciones conmigo. Santian continuó diciéndolo. Es él. Es él quien me mató, Arua. En este momento, una persona mágica señaló a Sanwuki y dijo el coraje. Sabes, cuando tienes un buen día, Sanwuki, cuando te llevas a Kiwa, no está lejos, no me atrevía a salir de nuevo. ¿Qué eres, tú? Deberías entrar al diablo en el diablo hace unos años. Te aconsejo que no te equivoques, date prisa en irte, el Mois no es del que te puedes deshacer. Aunque existe este miedo, pero todavía digo. Además, solo hay tres personas aquí, y Santian tienen solo tres personas. Si los tres adultos se han colado en el mar para explorar, entonces dirán tantas tonterías. ¿Dónde son tantas tonterías, el Mois es así que ten cuidado, no es todo el demonio mágico, ¿no lo haces? ¿Tienes a alguien esperando? Santian dao, mucho tiempo para usar el corazón y el bazo la expresión del riñón del pulmón. Mano, arrastralos. La magia del discurso anterior quedó impactada. Dieciséis magos ya no convergen, la fuerza del pico del maestro se libera por completo. Los pájaros de la isla tenían miedo de asustar y el instinto del animal es peligroso. No les ha importado la vida o la muerte, saltando al mar. La isla no es muy grande, unos pocos kilómetros, pero como campo de batalla, es suficiente. Santian es san uu y ya no converge la respiración. La fuerza del nivel del mito está fuera, solo el aliento de una persona y brillante, el aliento de una persona pero malvado, dedicado. Santian y estalló borracho, directamente en la magia, directamente hizo pedazos una luna. William, ah, mezcla. Cuando otras molas han reaccionado, ya tienen prisa. Resulta que el rey llama a William, que es un dragón, a beber té. San uu y vio a Santianzen primero, se unió rápidamente al campo de batalla. Frente a los dos misterios, el maestro de nivel maestro, no basta con ver, sin mencionar el mismo mito, estas dos personas también son el genio del lesc. La batalla duró menos de 5 minutos, y las dos personas enviaron 16 magia. El rodamiento del reino del rodamiento, destinado al destino del diablo 16, el hada tortuga lo vio atónito, aunque los dos ya habían llegado a los mitos de la misma manera, pero de verdad pelearon, que comiera el hada tortuga. También se calcula San uu y. Solía saber que esta es una batalla loca. Aunque tengo muchos cerros, soy un fantasma, es difícil imaginar a un chico de 18 años, no solo el mito de la fuerza, sino los espíritus malignos hacen el cactus tortuga tengo un poquito del diablo. Hermano, estás jugando, haz zoom en un pequeño extraño. Santian Yu. Al principio, Santianvi mató a más, y finalmente Sanuuki, pero la tortuga envió 4. 7. 9. Deje que Santian tenga la sensación de llorar. Jaja, hermano, pica. La comida de embolución también sintió que no sería bueno. Si el diablo lo sabe, la fuerza de su maestro es solo una pequeña culpa en Santian, no sé si me levantaré del suelo. Pero es extraño, recuerdo que había 4 mitos en Devils Devils. Ahora son solo algunos, incluso si tienes una buena comida, debe haber 3 talentos, no buenos. Santian de repente pasa maestro Uthian, ¿cuándo podrá conseguir que la botella mágica esté aquí? Convertido en Turlecaeu fuera del mar. De lo contrario, no se permite su liberación. El cactus tortuga también descubrió el problema. Solo 16 demonios obviamente no eran un oponente, en realidad no escaparon. 3 personas se cuelan rápidamente en el mar. 1000 metros. 3000 metros. 5000 metros. En este momento, de repente, el poder de la montaña revertir el mar vino de lo más profundo, deja que Santianzão solo se sienta en el barco en el mar, es posible que se vuelque en cualquier momento. No está bien, han sido liberados, sube. Feria de Tortugas. Dragon Ball Reborn. Otra conquista mundial. Capítulo 43. Resultó que cuando Santianzão se encontró con la magia 16, Danaltón acababa de colarse en las profundidades del mar. A través del egg, ya hay un humano fuerte, han descubierto su propósito. Pero después de adentrarme en el mar, descubrí que el sentimiento íntimo perdido hace mucho tiempo, se está acercando cada vez más. Saben que el padre está en una situación más profunda, y puede que tengan que dejar que 16 demonios arrastren a Santianzão. Justo cuando se produjo la reacción de Santianzão, las 3 personas fueron protegidas por 3 personas, y finalmente encontraron la botella de sellado, solo 3 mágicos, en este caso, 3 personas se sienten por encima de las personas. Todas han sido destruidas. Hermano mayor, ¿qué hacer? Demasiado profundo, toma la fuerza de nuestro cuerpo actual, no te vayas. Bart y el emperador Kangman. Puedo sentir que los sentimientos de mi padre están ahí, a menos de 100 metros de nosotros ahora. Danaltón indefenso. Bart y Kangman emperor están a 50 metros de distancia de Danaltón, incluso si el Danton es más fuerte, pero es más de 50 metros más que los dos demonios. Si no trabajas, puedes resolver los 16 demonios en solo 5 minutos. Me temo que uniremos nuestras manos para unirnos y no necesariamente tendremos un oponente. Emperador Kangman. El emperador Kangman está firmemente coloreado, y de repente sonó. Hermano mayor, depende de ti, debe rescatar a su padre. Danaltón se siente mal en el corazón, de repente le vino una fuerza. No muy lejos, el emperador Kangman pasó todo el cuerpo a Danaltón, y la protección de la pérdida de gas, el emperador Kangman se metió en el cuerpo en el agua. El corazón de Danaltón está enfadado, pero no se va a doler, rápido a la botella mágica. 80 metros de 50 metros 30 metros 10 metros campana de superficie corporal Trentón tiene represión. Es la hora. Danaltón hizo un cuerpo entero y manteniendo una capucha. Rápido. Camina hasta Bald Road 12.000 metros de 10.000 metros 8.000 metros. Esta profundidad puede verse fácilmente afectada, y los dos sentimientos mágicos se han infiltrado en el mar. Bald, haz una capucha, salvaré al padre de inmediato, rápido. Danaltón Road es bueno. Bart tocó rápidamente el cuerpo en el cuerpo, creando una capucha de 3 metros de alto, 1 metro de ancho, y Danaltón rápidamente consiguió la botella mágica. Oye. El sello se suelta, y solo una película, piel verde, oreja puntiaguda, frente. He trabajado duro, los niños. Ja 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 ja, finalmente salí, esta magia finalmente salió de nuevo, el hombre muerto. Probablemente esté pasando mucho tiempo, y lo desahogaré. Gon le da la bienvenida al padre. Danaltón, los pies de Bart estaban en cuclillas, llenos de sonrisa. ¿Quién dijo que la magia es despiadada, desde cierto aspecto, el diablo no puede sentir más que Dios? Dragon Ball, todos solo creaban Dragon Balls para traer esperanza, pero nunca pensaron que la existencia de Dragon Balls también les permitió a esos chicos ambiciosos que no dudaron en lanzar guerras, eran unos deseos virtuales. Cocado está cocido, y lo que se puede limpiar. Devil's Big estaba de humor, y sintió la información de dos niños, el estado de ánimo es complicado, este sello tiene más de 400 años, la magia del miedo al mundo, en realidad se ha llevado al diablo. Sin embargo, en la otra mitad, no me apresuré a matar. Me temo que también salvó el corazón que lo hizo volver de nuevo. De lo contrario, se sellará el milenio, incluso el diablo también está bloqueado. Es realmente una pequeña vida, buen recuento. Demonio Primero en lidiar con los tres errores de arriba, no puedo pensar en la presencia de personajes míticos. A través de una voz de corta duración, Big ya conoce la existencia de San Tianxiao. El aliento de un mito estalló repentinamente, y el pez monstruo en las profundidades marinas pasó a cuatro, debemos saber que en las profundidades marinas, es muy peligroso, como las ballenas, pulpos, tiburones y otros peces, va y lleva dos magia para flotar en el mar, sigue a San Tianxiao. Casi al mismo tiempo, los dos fiesteros están separados del mar. Humano, atrévete a matarme. ¿Estás listo? Big de mago enojado Me he atrevido a tocar la majestad del gran diablo. Sin embargo, Bai también sabe que son cuatrocientos años. Aunque su reino está por encima del mito, la fuerza, yo no sobrevivo. Ahora puedo jugar mi propio poder de lucha, ya es el día. El gran diablo, tú, realmente escapas del sello. El hada tortuga dijo algo temblando. Si no puedes pensar en la gente, puedo recordar que soy un gran rey, eso es todo, entonces te atreves a enviarlo? Grande mago. Los captores de tortugas han experimentado la edad oscura, y el miedo al gran diablo ha estado profundamente en la médula ósea. Aunque ya ha llegado a los mitos en más de cuatrocientos años, las cosas en los huesos hacen que el hada tortuga todavía no tenga fondo. Pero San Yuuki y San Tian tienen diferentes, los dos no experimentaron que la edad oscura, más dos son los protagonistas de una era, naturalmente, la carga sobre el grande mago no es demasiado grande. Maestro Wu Tian, este es el legendario Bkadawan. San Yu con el viejo fantasma, tus artes marciales, el impulso del mundo, las primeras artes marciales llegarán al poder del mundo. San Tian Yu dijo Las dos personas sienten que el cactus tortuga parece estar un poco asustado, y no tanto para ser estimulado por las palabras. Magia, si, aunque Dragon Ball World no tiene esta declaración, el turt de cactus es de hecho un corazón. Más que él, el Exin es el mismo. No es natural cuando no puedo verlo, pero cuando realmente me enfrente a los Kings of the Broad, apareceré. Sí, porque tengo miedo, en realidad tengo el coraje para comprimirme. No tengo miedo frente al gran diablo, ¿quién puede tener miedo? El hada tortuga lucha constantemente. De repente, la ira de San Tian salió del oído, y una ventana en mi corazón parece alejarse. ¿Quién soy? He creado una artes marciales de Turt de Fairey, incluso si el maestro es sólo un mito, pero el maestro, es el costo de poder vencer, y lo sellaré. ¿Por qué no puedes? Mi corazón de repente se iluminó. Vi que el hada tortuga cambió de repente, parece darse cuenta. Bike, ¿puedes atreverte a pelear? Los ojos son ligeros, la culpa de la tortuga vuelve a los jóvenes. Oh, en realidad bajó mi opresión. El Bideemon no esperaba estar enojado con San Tian, en realidad hubo un progreso humano hacia la cima del mito. Dragon Ball Reborn. Otra conquista mundial capítulo 44. Padre, ahora eres poderoso, nadie, no necesitas morir. Danleton Road. Los dos obviamente sentían que las tres personas principales, por un lado, también estaban en la existencia superior, por otro lado, por otro lado, el Dios Padre estaba sellado durante más de 400 años, y el poder del año era menor. De un año. Si se pone en el mismo año, ¿cómo puede el Padre tener más palabras con esta antita? Es directamente inconsciente del dueño. Este Padre dijo que había tantas palabras, y los dioses del Padre también sintieron el poder de la otra parte. Además, los ancianos calvos del otro realmente se abrieron paso, si se vistieron, no es necesariamente algo bueno para ellos. Hoy, regresa al diablo, y luego regresa al mundo después de que el Padre y Dios restauran la fuerza. No te preocupes, incluso si no pago 10, no es con lo que pueden lidiar. Gran demonio. Es solo que tienes que pelear, luego ven, deja que esta magia lo mire, son más de 400 años, hay un maestro de artes marciales en el mundo o un año, es insoportable. Solo hay una palabra guerra, que indica la determinación del cactus tortuga. Santiane Sanuuki una vez salió a miles de metros, mientras que el gas estaba bloqueado en Bartenedanaltón. Esta es una batalla de captores de tortugas. Los dos no quieren que nadie interfiera. Dos magia quiero estar con el gran diablo, pero siento que el gas de Santiane Sanuuki está bloqueado, y no me atrevo a disparar por un tiempo. Ustedes dos, miren fijamente a los otros dos seres humanos, este rey mágico es la primera batalla, no se mueven. El gran rey mágico también sabía que no podía ayudarlo, el otro Santiane Sanuuki son dos personas. La categoría no es un papel en el trato. La fuerza a medio plazo del mito de Sanuuki, Santiane, a decir verdad, el gran diablo tampoco puede entender, siempre me siento muy malvado, e incluso una especie de sentimiento que él sigue siendo como la virtud. Este es un muy sensible, Santiane ha tenido una experiencia única. Cuatro personas se retiran del círculo de guerra, encerrados entre sí, en el campo de batalla, el cactus tortuga ya ha usado la forma de batalla, es un cuerpo pequeño, de un metro cinco a casi dos metros, todo el cuerpo ya no es un débil y en cambio, sin abrir, un músculo vivo feroz, la pizca está explotando, mirando al gran diablo opuesto. Sintiendo la máquina de gas del turt de cactus, el gran diablo sigue siendo una enfermedad. En este momento, es un momento increíble, y los ojos también están mirando al hada tortuga. A hada tortuga, un estallido, primero, el cuerpo, la figura brilló, vino al cuerpo, un puñetazo. Demasiado lento. El gran diablo fue fácil de evitar al turt de cactus, y se encuentra el down original, ha sido bombardeado en un gran pozo. Uno volteó, hace el gran pos del diablo, el fantasma apareció en el costado del cactus tortuga, empuja tus manos. No está bien, no se puede abrir, solo esto. El hada tortuga vio que no había por evadir, pero tuvo que cruzar las manos, trabajo duro. Es tan fuerte, este es el gran rey mágico, es sellar más de cuatrocientos yuanes, sigue siendo fuerte. El hada tortuga fue golpeada por unos cientos de metros y apareció una profunda zanja en el suelo. En el caso de la tendencia, como el gran diablo, no dejará pasar tan buen momento. En el primer momento, el gran diablo aparece sobre el hada tortuga. Es tan rápido. El hada tortuga rápidamente, una tortuga envió un gas para golpearla, y el gran rey mágico es realmente. El gran diablo no esperaba que la tortuga de la culpa reaccionara tan rápido, el estudiante duro tomó nota, fue golpeado por el cielo. Es difícil parar, pero descubrí que el hada tortuga no sabía cuándo había saltado. Oye. El gran diablo se jugó al suelo, y había un pozo profundo con el suelo. Sin embargo, aunque el hada tortuga puede tener una vida corta, no puede ser a largo plazo. Después de la desgana, volvamos al suelo de nuevo. Oye. El gran diablo estaba perdiendo, y también sabía que sabía que el hada tortuga, pensaba que era solo una especie de hormigas que amasaban. Humano, haces que este rey se sienta herido, entonces este rey ya no está echando agua. Gran diablo. En el momento del hada tortuga, la gran magia fue atacada continuamente, y el hada tortuga fue reproducida, apenas en la cancha. Hermano, de esta manera, el maestro de Wu Tian tiene miedo por cuánto tiempo. Santian está bloqueado frente a dos magia, pero un par de ojos siempre están prestando atención al campo de batalla. Maestro, ¿qué dices? Wu, los dos son maestros, naturalmente, se puede ver que la única defensa del hada tortuga es difícil de tener una oportunidad. Todavía es poco tiempo, el tiempo es largo, me temo que será capturado, Ko está en el suelo. ¿Los hermanos tienen confianza para luchar contrarios? Santian preguntó. Aunque Sanuuki es fuerte, todavía no es suficiente para intervenir en la guerra de la guerra, pero si son solo dos de los dos monstruos en el reino, entonces no hay nada. Bueno, dámelo a mí, el hermano para ayudar al maestro de Wu Tian, su viejo. Dijo que tengo un respiro, y volaré directamente a los dos mágicos. Humano, bien, ¿crees que una persona desafía a los dos? Donalton vio, inmediatamente unir sus manos a Abarth, beber y el otro lado, Santian malvado. El gran diablo, déjame venir un rato. Diga, no importa si el hada tortuga está de acuerdo, participe directamente en la batalla. Santian no puede importar tanto, no importa si es injusto. Ven a este mundo, a los demás no les importa, pero la adopción de Sanuuki, Santian todavía está agradecido. Ve a los espíritus malignos de Santian, el gran demonio también está esperando una almohada estricta. Cuando el cactus tortuga vio a Santian unido, también lanzó un contraataque. Durante un tiempo, la gente de la isla brilló, y el gran diablo eran dos enemigos. Poco a poco cayó en el fondo del viento. Debes saber que esta no es la primera artes marciales del mundo, no tanto regla, los dos bandos no pueden dar la oportunidad contraria para condensar qué grandes trucos. Dependiendo de los hechos, las bombas Kigun solo jugaron contra la interferencia. Solo el cuerpo de la carne, el uso de trucos, el uso de habilidades. Por otro lado, Sanuuki es dos magia, y los dos demonios solo pueden unir sus manos, y apenas quedan. El campo de batalla de ambas partes, ¿quién no está allí? El gran diablo vio, tuve que vender un defecto, salir instantáneamente de la batalla, y luego forzar al Sanuuki. Poco a poco, me temo que dos niños tienen que perder. Camina, espera a que recupere fuerzas, lucha de nuevo. Después de eso, la bicicleta ha desaparecido rápidamente con dos magia. Dragon Ball Reborn. Otra conquista mundial capítulo 45. Con la partida del gran diablo, Santian Joe no lo ha perseguido, y sabe que incluso si es perseguido, no hay una persona mágica que deje una figura humana, incluso si este mito tiene solo 10 puntos fuertes. Tres personas lo esperan con ansias. Siento que las cosas son difíciles, y no puedo sentarme y esperar a que los grandes demócratas recuperen fuerzas. Si es así, me temo que realmente no hay magia para luchar contra el gran diablo. En Bullin, ve a Crane, vamos a explicar las cosas y tu maestro, déjalo venir a Tao Xi'an Wan, negociar las contramedidas, el camino al toro. Santian llamas a la tortuga esperando, iré con Gran Lin y Le Pingar regresado. La feria de las tortugas le dijo que era una generación mayor y que respondería muy rápido. El viejo me dice dónde están Klein y Le Ping, iré. No volarás. Santian no olvidó el dolor del cacto. El hada tortuga se queda sin palabras, no puedes volar. La cara también siente fiebre, solo porque no volará, de lo contrario, no será presionado por el amanecer del rey demonio. Juramento de Tao Xi'an, esta vez tengo que ir a la habilidad de vuelo. Tres personas no tienen, cada uno importa. Después de mediodía, la torre tortuga, la acción superior humana humana humana, una reunión contra el gran diablo. Mitos del cactus tortuga. Mito exiano. El mito de San Uru. El mito de la comida de Tianjin. Máscara de melocotón blanco. New Devil Wangzong Xi es el pico. Clean Master. Le Pei Master más tarde. Albóndigas más tarde. Escuela secundaria Kiki Zong Xi. Santian miró a la parte superior de la parte superior de este grupo, inconscientemente, el renacimiento ha sido 18 años. La tortuga ligera, rompiste. Aunque el EKI ha sido dicho por San Uki, realmente lo vio. No quería abrirse paso a sí mismo, pero más de 400 años no han sido una oportunidad. Oye, quédate grúa, es, es, esta vez, no es directo al gran rey, más la cabeza de Santian. Me temo que todavía no puedo deshacerme de él ahora. El hada de la tortuga parece explicarse, es realmente una risa. Abre una flor. Te miré antes. No son los discípulos los que ganan la primera conferencia de artes marciales del mundo, si Santian no fue a participar, ahí está tu discípulo. Ahora voy a romper la cima de la mitología primero, cuanto más pienso, mi cara es más Sant. El hada de la grulla no conoce la idea de la culpa de la tortuga, mira la cara, el odio, el pie del pie, toma la cara vieja. Resulta que la primera reunión de artes marciales de este mundo, aunque el EPP y Klin han logrado el segundo tercio de logros, pero el campeón ha sido ganado por Tianjin. En las finales finales, comida de Klin y Tianjin, todavía estaba tranquilo, pero no esperaba que el arroz de Tianjin fuera un gran avance hacia el mito, aunque estaba en mi mito, pero no estaba en contra de Klin para luchar, y finalmente gané. El campeón. Y Kiki llegó a la casa de Tao Jian y se envolvió en Santian. El esposo de su esposo era bajo, así que Santian estaba bromeando. El hada tortuga dijo brevemente que las cosas de Big Down están relacionadas con este asunto, pero no está sin resolver. Vieja tortuga, según tú, el gran diablo se está yendo, pero la fuerza no es tan buena como tú, ¿se resiste a luchar contra ti? Sí, aunque rompí mi mito, todavía no puedo caminar cien rondas en mi mano, pero más tarde, Santian se unió, se mostró reacio a estar invicto, o vi dos pertenencias. Me temo que no será así. Fácil de retirar. Feria de las tortugas. Pero ahora nos estamos reuniendo, no sirve de nada, no puede encontrar al gran diablo. Y ahora puedes enfrentarte al gran diablo. El hada pensó que esto no es poderoso, la oscura historia del corazón está en el corazón de... Pensé que había fallecido, pero aún me siento confundido cuando lo escuché de nuevo. Santian, no me interesa. ¿No viste que estoy hablando de la vida? Santian ignoró directamente. Si es el San Wukong en el dragón frontal, me temo que he estado peleando. Tú, tú, no encajas con un arte marcial. Santian ha ignorado, deja que el arroz de Tianjin se vaya. Kiki se acercó al fuego. Tres ojos, ¿qué quieres hacer, qué te guía? Los sentimientos en Kiki, han estado en los ojos de Santian, en los ojos de Kiki, el arroz de Tianjin es quiero aprovechar la oportunidad para enseñar el San Tianjian. Tianjin escuchó, inmediatamente lo entendí, no puedo decírselo a la mujer. Si manejas tu tambor, puedes encontrar a Clint y Lepei. Ven ven, tengo que jugar tres. Las bolas de masa también son fuertes para unirse a la batalla, directo al hada tortuga. ¿Dónde está la tortuga? New de Yan y San Wukong preguntan cómo romper el mito. Los dos pequeños de Santian y Kiki están hablando con el amor. Y el arroz de Tianjin loco luchador, para ser tres, tire de un fascinante Clint Leepang. Peat Duite es una persona que se queda sin palabras al ver la artesanía de la tortuga. Emociones además de la tortuga, no hay nadie que haga salir al gran demonio. Los dos negociaron durante mucho tiempo, y no discutieron un plan, parpadearon, miraron alrededor, era cuestión de hacer cosas. Santian, ¿no tienes miedo? El cactus tortuga miró a Santian, quien tomó Kiki Chaló. Los soldados estarán bloqueados, el agua está escondida. La familia de las artes marciales no le teme al desafío, no te rompas el corazón por un gran diablo. Es mejor pensar en cómo mejorar tu demonio, siempre y cuando actualízate por encima de mis palabras, un gran que es el miedo al diablo. Santian da una voz se rompe, el hada de la grulla escucha la parte superior de la hierba y me siento demasiado improbable estos años. Siempre me preocupo por el resurgimiento de un día de la gran magia, así que me detendré en el mito de los mitos durante unos cientos de años. De repente, el cuerpo de Wallyan exhaló un gran impulso y todos se sorprendieron. Descubrí que el hada de la grulla no sabía cuándo ya estaba pintado. Después de aproximadamente media hora, el cuerpo completo del exiano se junta lentamente, y se dispara una luz desde el ojo de la grúa. Felicidades al hermano, avanza al mito. Felicidades. Felicitaciones al tío. En este momento, nace otro mito. Dragon Ball Reborn. Otra conquista mundial. Capítulo 46. Después de que se deja el gran diablo, se devuelve previamente al cultivo del diablo. ¿Cómo encuentras que la puerta del diablo ya está sellada, incluso si el reino del gran mito del demonio, no puedes sacudir el sello durante medio minuto, ir impotente al glaciar ártico? La tierra del año. Sin embargo, al pasar por el corte salvaje, de repente escuché que una legión de demonios está buscando un objeto, y cuando los tres mágicos estén volando, atacarán a esta legión. Aunque la magia de los tres no tuvo ningún efecto, pero como un gran diablo, originalmente compilé a la gente y a otros, no pensé que en realidad estaba siendo intimidado por un lingote. Todavía está, inmediatamente encendí una luz. Sin embargo, las cosas no terminaron con esto, y los tres demonios realmente descubrieron una bola de dragón cuando estaban masacrando. El recuerdo de larga distancia surgió en la mente del gran rey, yo era uno de los dos puntos del año, y el dios traído al cielo, el diablo era una victoria. Sin embargo, cuando la moto demoníaca está a punto de ser universal, de repente el dragón, un deseo, deja que pronto las artes marciales muertas en el asesinato pierdan el rastro. Lo mismo Spike, por supuesto, sabiendo que dios es una bola de dragón para hacer una bola de dragón, interferir con su gran causa, y luego, Wuah ya ha aparecido en el cielo, y sellará al gran diablo. Ja ja ja, no esperaba que este mago del rey fuera sellado por seres humanos. No pensé que esta magia realmente necesitaría usarse el día de dragón ball. Daden sonrió al mismo tiempo, en el cuartel general de la legión del listón rojo, me enteré de que tres demonios destruyeron una legión, y los llevé a preparar dragón ball para traer de vuelta el cuartel general. Como legión que es malvada cuatro cuadrados, notorio, he recibido esta vergonzosa humillación. Pero sabiendo que puede destruir fácilmente a los monstruos de su legión, la persona promedio no debe pagar. Tengo que lanzar una persona bioquímica semi madura, y luego localizar el radar, hasta el final. Aunque la resiliencia solo tiene la primera vez del mito, no conozco el dolor, la energía es casi ilimitada. Además de muchas cantidades, pie 16. Deje que el amanecer encuentre de repente un sello durante más de 400 años, algunos y la sociedad se queda sin aliento, que gato, perro se atreve a provocarlo. En el caso, las personas que respetaban a los 16 desgarrados para aplastar, Shun Ten, tocó el melón, directamente al cuartel general de Red Satsune. Esta vez, el gran rey no tenía ni un ápice, y estaba lleno. Esta vez, la legión del listón rojo hizo un mal durante muchos años. Finalmente se lo que la gente estaba mirando, solo una hora, toda la sede fue masacrada, incluso en las montañas. El laboratorio también fue destruido, pero no funcionó esto. No tuve la oportunidad de ir al mundo. No sé cómo llegar a este mundo en el futuro. Si es solo esto, incluso si lo es, Rich es una bola de dragón de 60 años, y es la última, pero está enojada por casarse con la ropa para otros. Es realmente, vivirás. Tres personas que se han agotado, pero no se han ido, pero este asunto ha llamado la atención de la sociedad. Muchos países prestan mucha atención al satélite de este ejército de demonios, pero encontraron esto, organice a muchos reporteros para que lo visiten. Cuando llegó un reportero, los ojos adoraron, y los ojos del diablo y otros eran completamente las estrellas. El gran diablo no actuó con el corazón, porque sintió este tipo de visión, el rey demonio en realidad se convirtió en un héroe, miró el entusiasmo del reportero. El gran diablo realmente se siente muy útil. Eres un gran diablo, ¿cómo puedes avergonzarte de un grupo de personas? Disculpe, ¿es usted un dios para castigar a este grupo de demonios? Un reportero preguntó con las estrellas. Hola, soy un reportero de XXX, me gustaría preguntarle a XXX, preguntó otro reportero. Punto punto punto. Frente a la pregunta del reportero, el gran rey mágico es, se siente como una matanza gobernar a la gente con más logros. Y un grupo de personas que no tienen fuerza, el gran diablo no es original, de lo contrario, déjale saber a los demás que no puedes saberlo. Al final, no soporto el entusiasmo de un periodista. Tanaltón, dijiste que la forma en que gobernamos a la gente antes de hace 400 años, está mal. Gran diablo anda o padre, esto pertenece no está bien dicho, pero en los últimos 400 años, estamos en el diablo, y también somos una de las cuatro fuerzas. Al principio, también nos apoyamos en el territorio del territorio, y no formular reglas, pronto, las fuerzas se impidieron. Me he convertido en un grupo hasta que lleguemos a la fuerza nuevamente. Después, comenzamos a establecer las reglas, y poco a poco pusimos la administración de energía de la administración de energía. Aunque Danaltón no sabía por qué padre Dios preguntó, todavía usará algunas cosas para usar más de 400 años. Vamos. En realidad. Padre, no importa lo que haga el padre, actuaremos sobre el padre del padre. Danaltón Rowe, de hecho, ha estado sellado durante cientos de años, el gran diablo también es mucho pensamiento, claramente tiene la primera fuerza del mundo, pero se pierde para los seres humanos. En cambio, ha tenido un final sellante. Al mismo tiempo, Santian Joe ha visto una escena increíble a través de la televisión. Confío, ¿este es el soltero del diablo? Santian miró directamente. Las dos personas también se quedan sin palabras, y las otras personas están así, parece que esta gran magia es un poco incómoda. En ese momento, el cielo del cielo blanco se cayó de repente. No es bueno, algunas personas llaman a Dios. Debería ser el diablo Váquer. Santian Dao. Santian pensó que, aunque debido a su renacimiento, no había satén rojo, pero no esperaba que Bailo empacara debido al macho mojado. ¿Qué dragón? No sabía que la gente preguntaba, Santian simplemente lo explicó. ¿Cuál es la gran magia del rey llamado Shenlong? Hada tortuga. No sé, no debería tomar nada, saldré. Santian dijo, volando hacia la dirección de inducción. Dragon Ball Reborn. Otra conquista mundial. Capítulo 47. Está lejos de lo lejano, la bicicleta está en una tierra remota, la fiesta es el desierto, y no hay uno. Como la magia de Dios, el amanecer conoce naturalmente el uso y la ilusión del Dragon Ball para evitar que otros pidan un deseo por adelantado, entonces ya está oscuro, Shenlong demasiado. Hablemos de tu deseo, cualquier deseo de poder ayudarte, pero solo puedo tener uno. O ese Dios, pero frente a Santianxia, un público empresarial. Shenlong, por favor ayúdame a restaurar a los jóvenes, volver a la era llena de energía, ¿cómo puedes lograrlo? Daou dijo, sencillo, se puede realizar. Shenlong dijo, solo mira los ojos rojos parpadeando. El cambio de las reglas de los cielos y la tierra, el cuerpo de la flor seca original, cambió rápidamente, la expansión rápida está llena de vitalidad, el daño causado por más de 400 sellos desapareció. Mira, el cuerpo del padre y el Dios cambian. Dios padre se hizo joven. Danleton Road, ja, 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 esto es esto, me hago joven, mi juventud, mi fuerza es este sentimiento, genial. Bike siente los cambios del cuerpo, y el poder del poder, sonríe loco. Tu deseo ya se hizo realidad, entonces, adiós. Shenlong Road, desafortunadamente, no es tan simple. Vic, naturalmente, no quería dejar un peligro oculto, debía matar al dragón. Si es el drama original, me temo que el Shenlong no importa, un invocador, pero está San Tian, que es del mismo lugar, Shenlong todavía piensa en Dragon Ball nuevamente para ver a San Tian. Pequeño fantasma, ¿quieres morir? Shenlong repentinamente estalló una fuerza poderosa, dejó que el gran demonio se sintiera de repente completamente sellado, rodeado por el espacio directamente. ¿Cómo podría ser así? El Dios Dragón en mi memoria no es así. Dios no le tiene miedo al Bike Down, la primera vez que siento que Dios está tan cerca, aunque el Bike no sabe que es la raza Uskin, pero como el genio de Make Star Dragón, el recuerdo de la herencia puede ser claro y claro, el dragón llamado dragón es imposible de suceder. Oye, este pequeño castigo, la próxima vez, siento que no tengo órdenes de arresto, mataré directamente. Una matanza, deja que el alma de Bike tiemble, pero los dioses no nacen, este Dios tiene una habilidad asesina. El Box temible es la primera vez que conozco lo que se llama Shen Wei, y la moto se compara con Dios, la competencia siente que Dios es una hormiga. Cuando dije, vi el Shenlong lleno de luz, y fui hacia el dragón y la bola de dragón. Después de mucho tiempo, Bike se recuperó, frente al recién llegado de Shenlong Weiya, el grande mago sintió que los días en la botella de sellado fueron mejores que todos. Padre, ¿qué es lo que acaba de hacer? Danilton preguntó, ¿no has sentido? Vic de Mago preguntó, no, vemos a mi padre y a Dios para restaurar la juventud, luego de repente no me muevo, no he regresado en mucho tiempo. Oye. Vic esto tiene miedo de que sea terrible de lo que piensas. El impacto del alma, solo para ti, pero los dos pertenecen no son muy. En este momento, la bicicleta no seduce a la juventud, y la energía se restablece, pero hay un peso relajado. El gran diablo no tenía la intención de decirse el o al segundo diablo, sino profundamente enterrado en su corazón, profundamente raspando, atrayendo la matanza de aquel existente. En ese momento, un poderoso aliento llegó en la distancia. Después de un tiempo, vi a Santian aparecer en el cielo, cayendo lentamente al suelo. Oye, restaura la juventud, ¿cómo se ve infeliz? Santian Lee no está lejos del soltero del diablo. ¿Eres tú, eres el humano? Va y no ha regresado de los dioses por algo. Mi nombre es Santian, ¿cómo va a alcanzar el gran rey mágico un deseo y aún así morir? Santian preguntó de nuevo. Vic solo quería responder, pero pensé en la existencia de eso, e inmediatamente cerré. Santian lo sabe, Vaik, ¿todavía te estás preparando para gobernar el mundo? Santian continuó preguntando. Cuando escuché la pregunta de Santian, ¿cómo escuchar cómo sentirse un poco duro? Si se coloca, el gran diablo es definitivamente el propósito de dominar la tierra, pero ahora es ahora, ¿cómo se puede gobernar? ¿Cuál es tu problema? Humano, ¿quieres detener a este rey mágico? Vaik ya no tiene la ambición, no está tan loco. Vaik, ¿sigues siendo la magia? Shenlong no te asustará. Santian Lee vio que el alma era como si hubiera perdido el alma, y no era suficiente. para feroz medicina. Tengo miedo de recuperarme por un tiempo. Tú, 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 ¿cómo lo sabes? El corazón de Vic entró en pánico, parece que no tienes esto solo. Ja 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 ja, bicicleta, camina, habla. Santian Xi'an se ríe, luego invicta a la bicicleta. Vic no es incómodo, y también hay un lenguaje común entre los dos, además de la maldad de Santian Lee, cómo ver a las personas en la magia. Tanaltón, me estás esperando aquí. Vaik dijo. Padre, pero. Tranquilo, ¿crees que este hombre puede amenazarme? Cuando dices, Santian E. Vaik se fue volando. Cuéntame sobre Shenlong, ¿cuánto? Big Road debería ser más que tú, pero no puedes decírtelo, creo que puedes entenderlo. Santian respondió. Entiendo, puedo entender Big Road, pero parece que acabo de recordar el tipo de debilidad. ¿Qué tienes miedo de recuperar mi mente? Santian preguntó. Sí, restaurar, pero ¿cómo puede hacerlo, mirando hacia allí, incluso si es diez veces, cien veces, me temo que no es suficiente? Bicicleta incapaz. ¿Tienes un claro entendimiento, ja ja? Santian Dao. Pero esta vez, por un lado, está clara tu actitud. Por otro lado, es la intención de discutir el futuro. Quiero que lo encuentres. ¿Tienes la diferencia entre humanos humanos? Santian dijo que tomó mucho tiempo. Toma la cola de la cintura. Tú, parece que no deberías ser un mancaré de la Tierra. Sí, me han conocido, no debería ser una raza terrestre, he estado viajando por la Tierra, he visto una variedad de especies humanas antes de que no me haya separado del chico. He visto gente como yo. Big Road. Sí, no soy la humanidad de la Tierra, pero he crecido en la Tierra y la Tierra está en mí. No quiero ser amenazado por extraterrestres en el futuro. Santian es como charlar con un viejo amigo. En la Tierra, me temo que solo Bike y Santian son similares. Dragon Ball Reborn. Otra conquista mundial. Capítulo 48. Uno es muy pequeño, mutaciones de la ciudad natal, que sus padres envían a la Tierra para evitar desastres. Uno es todavía un período de bebé, se envía a la Tierra debido al enemigo terrorista. El gran diablo no ayudó, pero recuerda, eso no es un segundo año antes, Shiaobar de menos de tres años, una persona está volando en el espacio, no sé el propósito, hasta un día, aterrizando en este planeta, espera. Espero, espero que la gente pueda pensar en sí misma en un país exótico, pero uno tiene ocho años, ocho años, lo ha pensado de nuevo y luego encuentra la manera de regresar, pero la nave espacial no está volando en el combustible, es no puedo volver a volar. Solo puedo hacer una de sus adaptaciones. El recuerdo de un párrafo, en los mayores, la bici de once años ha estado esperando la llegada de la gente, y finalmente hay una persona, y he dejado una nave espacial largamente esperada y entro en la sociedad humana. Aún recuerdo que acabo de ingresar a la sociedad, me engañaron, amigo mío, a medida que fui creciendo, la fuerza de Vika ha sido más fuerte, desafiando constantemente a los amos de Tierra Santa, y además es muy famoso en ese momento. Hasta que un día, la bicicleta descubrió que en el mundo, no había invencibilidad, incluso si los seres humanos más fuertes lo fueran, pero como criatura de sabiduría, vivir siempre tiene un propósito, de lo contrario hay un pez salado. La moto adulta, cuando la fuerza ya era mito, pero la Tierra estaba sola, no había familia, no había oponente, hasta que un día, Bike supo que este mundo es un dios, así que encontré una nueva la meta. Si puedes convertirte en un dios, puedes volver a tu ciudad natal, esto, Bike ha sido más difícil, finalmente descubrió el templo de decenas de miles de metros de altura en el cielo, y Bike vio a los dioses, pero también se entregó, pero el poder de Dios, deja en ese momento, Bike finalmente descubrió que él no era la existencia más poderosa de este planeta, por lo que permaneció en la práctica del templo, hasta que un día, Shen Ming le dijo que no calificaba para la posición de Dios. ¿Por qué su corazón es oscuro? Debido a una evaluación, además de Bike, hay otro competidor calc, dos personas compiten, no dividió la magia Vix Bike, la fuerza del pico de nivel rey, el reino del mito, más la relación algunos hábitos entre reyes, mata a Karek. En ese momento, se observó que los dioses eran la oscuridad en el corazón, y las palabras debían convertirse en un dios, y no podían tener oscuridad en su corazón. Sin embargo, se convirtió en un dios, y la forma de encontrar el hogar, se ha convertido en la obsesión de Bike, y Bike tiene que convertirse en un dios, tienen que separar su oscuridad interior, la separación, y ahora el gran diablo, el final la fuerza del el segundo se rechaza. Cuando está dominada, la fuerza de los dioses del rey del rey es el poder del rey, y la bicicleta mágica solo tiene la fuerza del medio de rango medio. Pero no encontré el camino de regreso, solo supe que cientos de años después obtendré una oportunidad. El Big mágico es porque son de un solo punto, todavía pueden encontrar el camino de regreso, la ira, por el desastre. Si se ha convertido en un dios, la moto que abandonó su corazón y ya no considera regresar a su ciudad natal. Así que la obsesión de la moto mágica volvió a su ciudad natal, para ello, no dudó en masacrar, buscar una respuesta. Aunque el 2 es uno de los dos puntos, pero las mismas raíces son las mismas, dios no puede suicidarse, aunque la fuerza es más fuerte, pero se convierte en un dios, pero no se puede descargar fácilmente, por lo que el mundo es más de 10 años, hasta que el método del hallazgo humano será mágico el sello de la bicicleta, y el viaje de la tierra frente a dios es directamente una crisis de las artes marciales. El diablo casi es masacrado en las artes marciales en ese momento. Salvo a Wutai, fue guiada por el hada de Colín en el templo del templo, y me temo que el mundo todavía está bajo el dominio del diablo. Sin embargo, debido a las razones del diablo, las artes marciales humanas heredadas se pierden. Son más de 400 años. Desde el pasado, los amos son como perros, y sus mitos suelen tener la situación. Ahora que el reino de los maestros puede dominar el lugar, puedes imaginar cómo aterroriza el impacto del caos del diablo. Es un mal recuerdo. El gran diablo hizo un sentimiento, finalmente sabiendo que la tierra ya no es un extraterrestre. Sí, y puedo decirte que en un futuro cercano, habrá más alienígenas malvados y poderosos que vendrán a la tierra, porque la bola del dragón de la tierra está colocada en el universo, y es un gran tesoro. Santian también avergonzado. Esto no hace falta decirlo, esto es algo en nuestra alma, llamado las esperanzas de esperanza en nuestra ciudad natal, pero ¿quién quiere venir a la tierra de este diablo? Pero tengo que preguntarme. No estoy de acuerdo. El gran diablo escuchó a otros extraterrestres incómodos por venir a la tierra, un escorpión protector, en el corazón del demonio, la tierra ya se ha convertido en su ciudad natal, en cuanto a volver a casa, pero es una especie de obsesión, quiero regresa. Mira un año. Tú, obviamente el diablo, ¿cómo llegar a ser una buena persona, a diferencia de ti? Santian sin palabras. En los recuerdos pasados, esta bicicleta es un escorpión protector, siempre mira lo suyo, y luego, es lo mismo que el hijo de San Wukong, en resumen, esta magia es un poco confusa. Para arreglártelas, vienes a ver lo que quiero hacer hoy, sé que ya he recuperado las fuerzas, no tengo miedo de que el rey mágico te saque directamente. Parece que el gato de cola pequeña, Bigton, está frito. Dragon Ball Reborn. Otra conquista mundial. Capítulo 49. ¿Qué quiero hacer? ¿Todavía me preguntas qué quiero hacer? ¿Cuál es tu causa? ¿No va a volver? Santian sintió que el diablo cambió, no como la vez anterior. Además, quien estuvo sellado durante más de 400 años, no hay cambio, incluso si es un mono, no es como un mono en 500 años en las montañas de los cinco caminos. ¿Cuál es la causa? ¿Qué puedo plantar? El gran diablo preguntó. Ven ven, déjame analizarte, primero, porque tienes más de 400 años, que toda la tierra santa de las artes marciales humanas es casi tiempo extra, hasta ahora, las artes marciales en el mundo no se han recuperado, ¿verdad? Parece. Entonces, también te liberan ahora, pero ¿qué debemos hacer? No hay fuerza para ser golpeado, esto es lo más comprensible, pero no puedes convertirte en alguien más, ahora otros, tú, tú decir que todavía no es. Carne débil, no me enseñes. Entonces, una vez que el extraterrestre está en la invasión más grande, ¿cuál es nuestro planeta para resistir? ¿Es el arma de este gobierno global? Matar a los maestros de los maestros, realmente me encontré con mi mito o incluso tú ahora en este nivel maestro, piensas al respecto, ¿puedes resistirte? No puedo resistir, aunque los humanos son muy inteligentes, pero estos caminos de hierro podrido de cobre roto, no son adecuados, para nosotros, este tipo de fuerza, incluso si el uso de bombas nucleares. El gran rey mágico no puede negar el camino. Entonces, cuando un montón de mitos, la gente por encima de mis palabras, viene a la tierra, ¿qué debemos hacer? Nunca dejes que tu gran diablo proteja el mundo, está demasiado perdido. Santián continuó explicando, se atreven, mientras tenga mi gran diablo, me referiré a mi tierra. El gran diablo del escorpión volvió a aparecer. ¿Puedes luchar contra unos pocos? ¿Tienes dos elementos a continuación? ¿O estás listo para hacer un montón de géneros? Frente a la fuerza absoluta, es decir, un grupo de carne de cañón. ¿Dijiste qué hacer? ¿No puedes resistirte? Confía en ti, no en mí, no lo mires, el tamaño del gato no es suficiente, no es suficiente para matar. El gran diablo tiene prisa, dice la verdad, lo que es verdad atreviéndose a pensar en estos problemas. ¿No puedes moverte, matar, matar, tengo una idea aquí, ¿todavía lo haces? Santián preparó. Como combinamos, creamos la civilización de la tierra, debes saber que por tus razones, la herencia global de las artes marciales ha desaparecido. Hoy en día, no teme decirte, el maestro misterioso son cuatro, cinco personas, y todos lo son. Civilización, espero que cuenten, con esto, crearemos un lugar sagrado, y pasaremos el mundo, que toda la tierra tenga un talento para invertir en nuestra puerta. Cultive nuestra fuerza, para tratar enemigos desconocidos, para tratar enemigos desconocidos. Santián Sai, ¿qué? El gran diablo se sorprende, ¿y el demonio va a disciplinar? ¿Piensas que ahora eres una celebridad, quieres disciplinar, crear un lugar sagrado, los humanos globales encontrarán formas de acudir al maestro? Santián continuó, ¿cómo puedo ser una celebridad si no he hecho nada? El gran diablo no entendió, se convirtió en una celebridad. ¿No miras la televisión? Me voy, tú y la sociedad son algo poderosos. Sabes que has matado a tus fuerzas antes, pero a la armadura demoníaca informada del mundo. Los fans han superado los 100 millones. Exageró Santián. Después de una larga explicación, va y que está lentos, soy un gran diablo. ¿Cómo puedo convertirme en un héroe? Este papel se cambia, por lo que los grandes camaradas diablos no son adecuados. Considere cómo establecer nuestro lugar sagrado, la tierra es central, las artes marciales y la tecnología están en el universo, y luego se extienden al universo. Se siente que Santián está soplando la piel de vaca, el gran diablo es uno de ellos, y el universo se enfrenta, y es más probable que esté en la cima de usted mismo. Las palabras de Santián, sí, pero ¿cómo construimos un lugar santo? Sin fondos, sin administración de personal, no hay suficiente gente para enseñar. Y hacer esto también eliminará la propia práctica del diablo. Siempre y cuando estés de acuerdo, estos no son un problema. Dime, ¿cómo te preparas para cómo practicar? ¿Cierras la puerta solo? Ningún poder es todo oponente, si tú, tu práctica ya ha llegado, no hay metas ambiciosas, tú la práctica ha llegado. Continúa Santián. De hecho, la fuerza del gran diablo básicamente no ha cambiado en cientos de años atrás, no hay oponente, no hay meta, ahora escuchando a Santián y la razón original está aquí. En este caso, esta magia estará de acuerdo. ¿Qué nos preparamos para hacer? Lo va a hacer, el gran diablo, naturalmente, no arrastrará el agua. El gran diablo estuvo de acuerdo, entonces vámonos, primero ve a Turdle, esta cosa no es una o dos cosas nuestras, los seres humanos también deberían serlo. Santián dijo, no mucho después, Santián Edawan y dos de ellos, vayan directamente a Turdle. La casa de las hadas tortuga, la partida repentina de Santián, deja que una persona no sepa que es, pero en este momento, la grulla tortuga de repente sintió que había un gas fuerte desde la distancia en el rápido E. No es bueno, tienes un enemigo fuerte. Listo. Todos también están impactados por este gas horrible, es demasiado horrible, no está en un grado. Un sentimiento del fin del mundo. Turdle Cactors es aún mejor, Sanuuki también puede apegarse a él, y otras personas se han agotado por la presión del aire ambiental del país, incluso si es el mítico Tianjin. Vic, converge, no los asustes. Santián sin palabras. Oye, para nuestro plan, primero pronto para sorprender a este grupo de humanos, o no podrás transferirlo. Vic es obvio que Santián más experiencia en esta área. La razón es la misma que la declaración de Santián, una es porque los dos tienen un lenguaje común, y la segunda es también porque Santián tiene suficiente fuerza. Incluso si Vic ha reanudado la juventud, la fuerza vuelve al estado más fuerte, pero no ha visto ningún temor por parte de Santián. Incluso Vic sabe que si los dos no funcionan correctamente, el poder oculto de Santián si no será más débil que tú, esto es una intuición, Ming. No mires a Santián, solo muestra el aliento de mi mito. Dragon Ball Reborn. Otra conquista mundial. Capítulo 50. Es Vic, mal, demasiado que antes. No está en un nivel. Hada Tortuga primero. La Ocran, me enredaré, toma la puerta del discípulo para ir primero. El Cactus Tortuga vio que decidió aprovecharlo. Embulín, tómalos tú, estoy enredado con la vieja tortuga. El Hada tomó la reacción del Cactus Tortuga, pero no conocían la situación, pero pueden morir, los discípulos son esperanza, pero no pueden tomarlos juntos. Los dos liberarán la atmósfera al mismo tiempo, para atraer la atención de la bicicleta. La actuación de los dos, la bicicleta se sintió naturalmente, pero también tenía que admirar a los seres humanos, no mirar a los seres humanos, pero a veces al mismo tiempo, o entonces no hay retorno, siempre hay alguien que se pondrá de pie. Me temo que esto también es tan grande que yo soy tan grande, y finalmente chupé el extremo del sello. Gran Diablo Anshin. Ey, dos viejos, ¿qué es esto? En este momento, Santian voló desde atrás, riendo. Pequeño fantasma, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres estar con el Gran Diablo, traicionar a los seres humanos? El Hada Tortuga vio a Santian en realidad, y al rey demonio, pensé que estaba herido. Quien dejó que el aliento de Santian también sea maligno, deje que el Hada Tortuga tenga que pensar en esto. No lo hagas, el viejo sabrá cómo pelear y matar. Ya he hablado con Vic, ten la seguridad. Santian sonrió. Una línea está cayendo, pero la tortuga obviamente no se relajará. Es posible que Santian no explique las cosas, que hace un momento y que las explique. ¿Dijiste que tú y los Vic no son en realidad el ser humano terrestre, pero la ciudad natal está destruida, escapando a la tierra? La feria de la tortuga preguntó. De hecho, fue un monstruo de cientos de años. También sabía que era verdad, y no había apariencia en la tierra, pero no era muy fuerte. Se puede solucionar con la fuerza de la tierra. Por lo tanto, para la situación de Santian y Vic, también pueden entender, pero no esperaban que esta vez va a ir reanudar a la juventud. En realidad profeticé en Dios, en los próximos cinco, seis años, la tierra marcará el comienzo de la crisis, aunque eventualmente puede resolver, pero la próxima era de estrellas, la tierra quiere ocupar la posición en el universo, no siendo esclavos de otros, debe tener que aumentar la fuerza general. Por supuesto, el dragón predice, solo Santianzi, o no, no es bueno explicar por qué conocerán el futuro, Shenlong representa el día, el predecesor del día, no se cree. Entonces, soy revelado con el gran señor, establecer un lugar sagrado de artes marciales, cultivar talentos, para hacer frente a crisis futuras. Santian Dao Todo el mundo es un maestro de artes marciales, la fuerza de las personas naturales es fuerte y la bomba nuclear no se usa en absoluto. Solo pensando que la gran magia del mundo está de acuerdo, me siento raro, por supuesto, por otro lado, la seriedad del asunto, incluso la bicicleta del gran diablo tiene que mirar hacia abajo en conjunto. Santian, sus pensamientos, lo entendemos, ni nuestra adoración, pero la gente talentosa es demasiado difícil de conocer. Feria de las tortugas dijo, la loción de las plántulas talentosas no lo es, pero no puedes deshacerte de la tierra todos los días. Entiendo esto, así que tenemos que encontrarnos para promovernos, dejar que el mundo sepa, nuestro lugar sagrado de artes marciales, para que tengamos suficiente tiempo para filtrar. Santian dijo, pero no somos buenos para ganar dinero, ¿dónde está? Hada tortuga, ¿qué problema? Esta magia está disparada, quien se atreve a prestar atención, este rey mágico se lo ofrece. El gran diablo no tenía blanco, y una salida destruiría esto. El problema de los fondos está resuelto, no sé dónde recuerda la maestra de Wutian a la niña que se aventuró el año anterior. Santianji no puede pensar en la primera segunda generación rica de este mundo. ¿Puede ayudarnos? Hada tortuga condensada, jaja, lo es por supuesto. Deberías saberlo en el grupo de cápsulas universales más rico del mundo, ella es la fundadora de la cápsula universal. ¿Qué, naturaleza? Ahora tenemos que propagarnos, aunque somos muy fuertes, pero si nadie lo sabe, nadie está convencido, es inútil. Santian dijo, ¿cómo promocionarte a ti mismo? Acepta nuestra batalla, los humanos en general pueden ver poco claro, no hay forma de dejar que los humanos crean. Jaja, esto está mal, ¿recuerdas lo que pasó en la mañana? Le dijo a la bici, Vic, házmelo saber. ¿Dices que el broa débil está destruido? La multitud pensó en las cosas que acababan de reproducir en la televisión, la lámpara estaba negra, esto no es un artículo de propaganda real, cree que el satélite del mundo, el satélite del mundo lo ha tomado, y cuando dejas que los gobiernos ayuden, ¿tiene miedo que no salga a la promoción? Entonces, la urgencia, 1, fondo 2, selección del sitio, 3, equipo 4, maestro 5, propaganda. ¿Cómo dividir el trabajo? Culpa de la tortuga. Esta pieza de fondos, cuando fui personalmente al oeste, hace mucho que no veo a Bama, no sé si no recuerdo a mi viejo amigo. Santi Andao, selección del sitio, me temo que tienen problemas con dos maestros, es mejor elegir el tipo de lugar para el bosque, gente de cuatro lados. ¿Cuál es el equipo? Espere a que encuentre a Bama, entonces, en cuanto al maestro, es natural que todos, por supuesto, la familia de artes marciales pueda recomendar. Promueva esta pieza para molestar al gran diablo para ver a esos reporteros. Otros piensan que el gran diablo piensa en el entrevistado anterior, el corazón del hígado y la nefrida están heridos. ¿Está decidido, cuál es el nombre de nuestro lugar sagrado? ¿Qué es la tolva mágica? Punto punto punto, efectivamente, es un gran demonio, el nombre es tan dominante. No, estoy escuchando a los malos. Es raro que Clint Langdwang hable una vez. Bueno, ¿tienes alguna opinión? Bai lo miró, asustado. Clint regresó rápidamente. Solo llama a la magia. El diablo naturalmente representa al gran diablo, y Wu, recuerdo que el gran diablo está sellado por las peleas de Wu Dai. Wu representa un arte marcial. Santian dijo, el gran rey mágico escuchó la cara, aunque el libro es verde, ¿no puedes mencionar esto? Levantemos nuestro girro, una vergüenza de tu vida. Sin embargo, este lugar también puede advertirte constantemente. Todos no tienen opiniones, por lo que se establecen las artes marciales mágicas, que serán famosas en el universo.